suena la moto antes que yo habéis dado cuenta que estos niveles muy buenas noches amigos y bienvenido un día más aquí a tweets para disfrutar disfrutar de la presencia de buenos amigos tanto en el chat como aquí conmigo que vamos a hablar de zx spectrum lo mejor ahora actualizaremos cuando pueda porque por ahí ha habido ha habido intención de voto pero todavía no sea no sea no se ha contabilizado supongo que se contabilizará a lo largo la jornada ya sabéis que están las páginas twitter píter e instagram toca yo pero bueno nosotros estamos aquí y sin más dilatación anal pues vamos a empezar ya con el directo no sin antes pueden saludar a todos pero permitidme que antes saluda a la gente que como cada día en lo que queda de serie me va a acompañar aquí junto a todos nosotros así que no te lo digo no y te lo digo todos carabirubi carabirubá flunk y cada día te quiero más muy buenas noches bienvenido y gracias por estar aquí durante muy buenas noches y gracias a ti por invitarme es un placer siempre venir por aquí y disfrutar de una veladita con nuestro espectro nuestro querido espectro el espectro que dice por ahí javier pellizel que ha tenido una intención de voto de 10 puntos pero todavía no no me ha llegado ningún correo pero bueno supongo que irá irá llegando en breve porque no no me ha llegado nada ni ha saltado la notificación don arnau yes que sigue con su canal on fire con su cosita con su cosa de de baimaniaco con su con su serie de de los soundbrothers que tal amig buena nit como estén pues un placer aunque es un placer estar aquí con un maestro de la comunicación como eres tú con flunky que vamos que es una enciclopedia de anécdotas del espectrum como cada día lo demuestra y con esta fantástica playa del espectro menos de echando pues un placer que te acuerdes de mí encantadísimo ya sabes que sí siempre y bueno vamos a saludar a pps x que one more time es poleman también tenemos a vator píder el amigo a torpíder que por la mañana se pone con sus soldadores sus cacharritos ahora y siempre es un placer verlo y escucharlo otro grande otro grande amigo vator píder que otra vez está haciendo cosillas pues ni tan mal también tenemos a javier pellizel el autor de la votación que insisto yo si queréis ahora el señor correo yo aquí no tengo nada ya me gustaría pero no no tengo nada también tenemos a friki nautas de manos y tracks avena byte y de momento algún ninja por ahí seguramente estará por ahí juan retro y respeto respeto y su muñeco no puede faltar oye enhorabuena enhorabuena y muchas gracias porque ha gustado mucho la sesión el volumen 1 gusta mucho al muchacho no o sea que enhorabuena y muchas gracias por acompañarme tío la verdad que yo he de decir una cosa junto al directo de al obvio el otro día que hace un poquito íntimo el otro día con vosotros lo pasé perita lo pasé pirata como diría el monaguillo vosotros qué sensación habéis tenido sobre todo flunk y tú flunk y que me decía hay ganas juanje hay ganas yo todavía estoy esperando al cheque tío que me prometiste mira por la acaba de hacer javier pellicero una donación y no entra estoy aquí mirando está claro que el éxito está porque he venido yo hombre seguro 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 no somos dignos no somos dignos y como decía por el psx no somos dignos si no somos no somos dignos a lo pasamos bien el otro día siempre que no por los tres truanes siempre hay buen rollo tenemos mucha amistad entonces bueno pues si ha gustado pues me alegro de ser el objetivo eran dos objetivos que gustara y que no lo pasáramos bien si la verdad es que ha sido yo considero que supongo que con el tiempo no porque claro en cuando empezamos una serie pues hay que dejar que un poquito que vaya avanzando y tal pero yo supongo arnau que va a ser una serie más recordada junto a la que hicimos junto a javier y jesús del top 100 micro hobby verdad seguro seguro yo creo que se va a convertir cuando en tweets por supuesto pero en youtube también más que nada se va a convertir en una referente de referencia un referente seguro de espectro no porque mucha gente lo va a consultar para ver los grandes juegos que nos dejó esta fantástica máquina bueno pues efectivamente don javier pellicer ahora sí que sí que ya estaba yo preocupado 10 punticos para zx petrum que lo pone ahí en liza él lo pone por encima del antran cpc muchas gracias a don javier pellicer por haber votado y donado para aceptar que espectro lo mejor vale que ya he comprobado que efectivamente había entrar pago así que muchísimas gracias también ha entrado claudio manuarka de maniak el color clan lo mejor dice oye quería yo plantearos una cosa porque ya vamos a empezar con los juegos porque son muchos y de todos nos gusta hablar seguro a los tres pero quiero plantear una cosa a ver que os parece tanto a vosotros como a la gente del chat de acuerdo todo como decía ahora hubiera otro día armado frunki mi menda lenda por supuesto todos no tenemos la vosotros dos que parece una serie top 25 es decir bueno es que quizás los juegos que meta ahora no van a ser lo mismo que meta mañana no se me van a escapar de este top 100 obviamente que hoy también vamos a comentar algunas cosillas interesantes de este top 100 pasa exactamente igual faltan juego entonces mi intención es que os parece si cuando veamos los 100 juegos lo que os pregunte yo a vosotros dos y lo que preguntará los muchachos el chat es que juego según vuestro criterio faltarían aquí que os parece y por qué no va a hacer un directo de esos juegos que faltan exactamente ese sería el fin ese sería el fin vamos a montar un piforcio bueno vamos a un piforcio bueno sí señor sí señor oye perdonadme pero es que tenía las alertas las alertas que ya está respeto y su muñeco y propio javier pellicera y poniendo corazones y banderolas y tales que las tenías activadas por eso no había salido el tema de la donación de javier bueno pues sin más dilatación nos vamos a ir ya saben carátula revista que hoy por ciento de fluky me ha mandado un mensaje de buena mañana juanje que tal y digo por aquí estoy recortando que más más pilla con el carrito de el afro y preparando el directo que me faltaban hay algunos recortes y ya saben revista por ejemplo del primero no revista carátula y sobre todo pues la aportación de los muchachos de los muchachos que por cierto no sé yo armado porque flunk y tú ya me has dicho que tú de julian gallop como que no no harás fan no bueno yo te voy a ser sincero yo aquí hay ahora mucha gente que se las tira de bullo en la época tal y en la época igual yo este tío a este señor yo ni le conocía en la época bueno a ver yo conocía láser squad pero estos juegos el que o sea y estos otros que tiene así no conocía tan siquiera conocía los juegos para conocer a julian gallop bueno tienes pues es un es un programador de estos fetiches no para mucha gente no para para sobre todo para juanje yo tampoco lo conocía ellos descubrí en sus directos no tenéis tenéis que tener en cuenta y mirar más una cosa que le vamos a hablar esta mañana cuando estábamos flunk y yo hablando cómo iba a ser el directo y tal tenéis que tener en cuenta que cuando y lo conozca con fluke esta mañana que el hecho de de preparar los directos vale desde ir mirando cositas es que va haciendo cosas que desconoce que no te suenan o que en todo caso se nos pasan por alto y arnau tú que eres como yo mucho de voz si nos vamos con los espectros ponemos julian gallop verán verán ustedes que la mayoría de los juegos están por encima de siete y medio ocho puntos y a la fecha muy pocos programadores se pueden permitirse en un jornal sí sí hay muy pocos muy pocos yo vamos yo fue bailando se gente así el sentido pero pocos pocos muy pocos y la verdad que bueno voy a hablar un poquito de caos y ahora os pido vuestra vuestra opinión para mí caos fue el primer juego de julian gallop que como flunk y pues yo no sabía ese señor quien era ni siquiera se había hecho este juego ni siquiera si era de game wars de workshop porque a mí me llegó vía tdk games workshop o sea que ya imaginaron el cómo estaba la cosa pero pese a que estaba en inglés y para expresa que es un juego por turnos es un juego que te da la opción de jugar hasta ocho jugadores y cuando digo estos jugadores por turnos son ocho jugadores humanos si quieres puedes controlar por cuatro jugadores tú por cuatro jugadores contra la máquina o en todo caso le puedes poner los nombres puedes seleccionar el nivel en fin creo que es un juego que si tienes paciencia que me decía flunk esta mañana que es lo que a él le falta no sé a ti arnau pero a mí este juego me dio muchas muchas horas tío 48 cada un poco de tablero tío la verdad que era lo más que va ellos que como he dicho no lo tuve en la época vamos ni de pasada no me llegó a mí no me llegó ni en cinta tdk imagínate este no yo no 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 lo di ni a mil kilómetros de aquí este juego es una pena porque es lo que tú dices si le dedicas tiempo y probablemente el juego te recompensa sobradamente seguro es seguro flunk y tú entonces de este juego tampoco nada en nada yo es que ni lo conocía no mira a la par que estás jugando tú estoy con el zx1 al lado y lo estoy jugando no tengo ni refajonera idea lo que hay que hacer y lo que ha comentado antes claudio lópez era poner este juego y resetear el espectro en el segundo siguiente o sea yo no yo no lo vi pero no no hubiese sido un juego que de haberme llegado en la época yo lo habría disfrutado la verdad no habría tenido paciencia me conozco bastante bien con el único que tuve paciencia fue con el archón conocéis si no sí pero ese yo por ejemplo yo ni en comodores ni en espectro un tío para nada este perdido si yo también también te hemos perdido o decía que yo el archón que conocía de sus versiones para comodores petro unión y uno de los dos claro porque era un juego complicado sin instrucciones estabas perdido yo tuve la suerte de que un amigo mío le gustaba mucho lo tenían original y me explicó a jugar y bueno y a ese sí que le di un tiento pero este tipo de juegos a mí se me se me atragantaban mucho la verdad yo era muy de gatillo fácil y a mí me ocurre lo mismo yo a hero quest fue el único que hice buenas partidas con amigos pero realmente me lo pones ahora y no me acuerdo de nada en cómo se jugaba pero de este estilo a ver salvando las diferencias fue lo único así que jugué lo que pasa es que bueno el hero quest en cuestión era más un juego de de tablero no sé si más estaba el salero por supuesto no puede tener trabajo muy chulo en amiga por ejemplo está mucho más chulo y esto no lo quita si lo puede ser bueno voy a echar una partida yo vale porque tenía puesto una partida y de que se pelearán por decirle si los muñecos pero más que nada antes de pasar al siguiente para que los muchachos lo vean cuando controlamos nosotros cuando controlamos nosotros lo que sería el juego vale de que tenemos cuatro opciones examinar los hechizos seleccionarlo examinar el tablero continuar con el juego si nosotros le damos a examinar el tablero pues ahora me ahora mismo pues no hay nada que examinar porque como ven estamos los dos magos pues uno uno contra otro no no tiene mayor historia donde pone examinar hombre fugazi cuidado ahí en fugazi antran cpc lo mejor madre mía estoy la batalla del silver y que pone de nuevo el liza pues 7 y 3 son 12 vamos a tener que sacar la cartera tú y yo no puede ser esto no puede ser menudo sin ver aquí todo muchas gracias el imperio de ladrillos de que cae muchas gracias muchas gracias para para fugazi que de nuevo porque ayer también aportó cuatro pavos de nuevo poner poner alantra y eliza bueno puede ser que donde estarlo desde ese aquí veis estos son todos los hechizos que tenéis disponible pueden crear un elfo un murciélago un bosque de un bosque de madera en fin pueden hacer mogollón de cosas no entonces ustedes por ejemplo que te digo yo eligen que van a crear un goblin vale y ahí te dice te dicen las características que tiene el goblin esto si les gusta el juego de rol por turno la verdad es que es una pasada vale entonces ustedes seleccionar el hechizo y se puede crear un goblín y aquí te pregunta tiene que ser una ilusión o no entonces tú le dices sí o no y continúas con el juego entonces yo ahora que soy el mago colorado pues pongo mi casilla por aquí digo podría crear un goblin y el spell sal el hechizo pues el hechizo pues ha funcionado el otro va a crear un bosque y entonces pues si le sale ven pues ahora tira hasta un total de ocho árboles porque intenten que interfieren pues en el hilo nosotros a por él a matarlo porque el objetivo del juego es acabar con el siguiente mago entonces ahora pues cuando él acabe su turno nos tocaría nosotros y nosotros lo que hacemos desde mover nuestro mago hasta mover nuestras unidades en este caso como veis ahí pues pone que es mi turno pues yo cojo al al este y me dice que se puede mover uno por lo muevo para adelante y el mago pues también he terminado por paso y ahora movería la máquina vale el tío se mueve ahí los árboles no los podemos ver termina lo que es el turno y ahora de nuevo volveríamos a esta pantalla en esta pantalla pues tú dices pues voy a coger ahora y voy a ver voy a hacer un lo que sé voy a crear un y el que lo siguen pues tienen tienen bastante como van volando pues tienen bastante más casillas de movimiento por decirlo así entonces pues lo creo aquí mismo el spell el hechizo se ha hecho bien y ahora él dice que va a crear un centauro también ha creado un centauri como ven esto se va a empezar a llenar de muñecos de fluke arnau y al final pues tú tienes que fíjate tú este puede volar 6 aquí está fuera de rango por lo voy a poner aquí y este pues también que avance y este que también avance hombre un saludo para willworth j species suscribiéndome al canal de juanje pues buenas noches gato gamer que me faltó ayer le puesto falta buenas noches también que os parece entonces el juego lo vaya entendiendo a gente el chavos otro arnau flunk y pero yo no me entero de nada obviamente en este tipo de juegos pero tú esto aprendiste a jugar por tu profesor lo tío fuiste solo solo yo aprendí a jugar a estos solos sin instrucciones y sin clases particulares ensayo y error yo lo único que cogí fue yo lo único que cogí fue diccionarios para saber qué significaba por ejemplo el disque libre pues yo con la edad que tenía pues no sabía lo que era lo del caos 2 pues tampoco sabía lo que era un unicornio si un pedazo también pero se ha debuté un decreto que un decreto que adicional y buscaba mala pero ya está ya está por ejemplo ahora que voy a hacer pues ahora voy a crear un cocodrilo para continuar con el juego puede crear sin ver cocodrilo y aquí y ahora el mago perdona juanje y cuento el juego no sé cómo le hace luz o que cuando termina o que objetivos tu objetivo yo soy el mago rojo vale 6 y el mago blanco pues se ha escondido en un árbol o en dentro o encima del unicornio nuestra tarea en este juego uno contra uno dos contra dos o hasta cuatro contra cuatro es acabar en un battle royal de la época es matar al otro mago punto en uno de los primeros battle royal de la época por decirlo así está y ahí termina claro ya termina el juego y si quiere echar otra partida con la hecha ahora por ejemplo le ha atacado con el eagle al unicornio y no le he hecho nada bueno pero seguramente pues le habré quitado la brita energía y aquí pueden estar cuatro jugadores peleándose entre ellos hasta 8 hasta 8 hasta 8 8 jugadores por turno pero todos contra todos todos contra todos ahora si tú estás en una casa que imagínate en una casa 8 niños delante de un zx petrum sabe quítate que me toca ve quítate que me toca no me mire los hechizos no esto no lo otro por ejemplo si ahora por ejemplo examinamos el veis aquí en el centauro veis que tiene como una una como se llama el signo este de la almohadilla no lo otro que significa que el mago pues está ahí vale en fin yo la verdad que con este juego lo disfruto lo disfruto muchísimo lo disfruto muchísimo pero como vemos en la terva de seguidores este juego cuál era la continuación de este el lord of chaos y después salió el cómo se llama este láser escuadra y por ahí nos comentaba no sé quién era que comentaba por ahí en el chat fugaz y nos comentaba galop el creador de x com en mi annao cuidado también y ufo correcto bueno pues si os parece como yo sé que vosotros dos de este nada yo he hablado mucho para que esté usted de aquí no me gusta vamos a pasar al siguiente que es de andar el piloto del futuro yo he de reconocer que sólo jugar de andar e3 porque era una era una pasada pero conociste y no sólo el juego si no conociste el cómic vosotros no yo comino el cómic nada no ya de los 50 no esté cómico sí sí aunque vaya no para nada y el juego que tal el juego estaba bien que no estaba mal además eran ciento y pico pantallas una barbaridad no un run and gun y plataformas muy interesante no estaba mal verdad fue un run and gun como tú bien comenta muy interesante y aparte que antes de llegar a lo que sería batman capec cruzader ya estoy viendo que tiene detalles como muchas veces que entramos en alguna pantalla y tenemos como esa estética de cómic no que como una especie de viñeta que te va que te va advirtiendo de lo que te vas a encontrar o por en este caso nos ha dado energía extra o algunos peligros que haya en la pantalla yo creo que este juego a nivel gráfico y técnico está bastante avanzado a lo que era la época debemos de tener en cuenta que otra cosa que quería yo traer a este directo no sé si estaría de acuerdo conmigo es que las empresas extranjeras vale quitando que te digo yo capitán trueno era mucho mejor a la hora de llevar sus héroes de comida un ordenador que nosotros no en ese aspecto era tampoco hubo muchos casos nacionales por eso tenía va nos acordamos de abatón jabato montader y firemón si quizás el canto en el que ahora no es cierto y poco más no había tampoco nos dejaremos sí sí nos dejamos algunos suyo no dejamos algunos seguro comenta y claudio que este juego lo usa para probar un emulador de espectro una amiga hostia tío yo yo lo tuve simulador de espectro una amiga yo no sé si frunki lo tuvo pero pero yo lo tuve el problema de este juego fundamentalmente es que si os fijáis parece una especie de segunda segunda carga el navi moves no que estamos en unas instalaciones donde tenemos que hacer una serie de cosas y volvemos a lo mismo de siempre muchachos si esto va sin guía conocerás pantalla darán muchas vueltas y se acabó hasta ahí perdido perdido en mi habitación sin saber qué hacer pero no parecía pero no parecía difícil este juego yo a menos lo que he jugado que lo tengo original tampoco pero fácil tampoco es no hay que seguir unas pautas pero realmente una vez aprendes las pautas no te salen enemigos a porrillo no te abruman los enemigos se deja parece que se deja jugar fijaros que hay ahora mismo en esa pantalla puesto dan que el nombre del personaje está en el sector 2 y abajo si os fijáis aparte de nuestro típico clásico indicador de energía fijaros que al igual que pasaba en prison persia que nos daban una hora aquí nos dan dos para terminar la misión o sea que al final si por decirlo así aguantaba un poquito el tipo y no palmaba con los simbers fijaros este juego para las horas y horas que os daba de decir bueno pues me he llegado al sector que digo yo al sector 4 a lo mejor no llevaba los ítems necesarios pero me llega al sector 4 y me pega aquí 20 minutos con esta partida verdad si se recuperaba energía que hay cápsulas de energía a lo largo de chica y bueno y el estándar de 3 lo llegaste a probar que es una pasada se juega es que yo creo que es el que eclipsó a restante alumno como el 2 que al resto sí sí yo lo tenía un original el andar de tres o por eso lo que de un colega mío estos colegas que se quedan con los juegos como los amigos de arauvi que se quedan con los cartuchos de conami muy mal y se quedó además es un chaval que le perdió la pista y como le vea hablaré pero se lo voy a pedir a ver de los tiene se quedó con el danda de 3 al loro con los tres juegos que se quedó con el danda de 3 con la edición española del de los monsters vale que a diferencia de la inglesa era una caja de cartón grande chulísima y se quedó con el reno en la edición de desafío puede ser y este juego a día de hoy es inencontrable y súper caro quiero que hagáis un momentito de que os fijéis un momentito muchachos y la gente echa también que se fijan aquí y yo me acabo de dar cuenta ahora no cree que yo exacto tío tan castellano dan pasa el sector número 2 porque este lo distribuyó en españa yo tengo la edición de la época además tengo la edición de master tronic la reedición pero pero no se crean de espérate yo creo que no es de master tronic y si es de dro o no se podría mirar es de dro seguramente estén castellano ahí están buscándose la vitrina la que tengo la de master tronic ricochet no esta es por cierto que no gusta este juego lo que tengo si no está estaba en inglés y obviamente está estar en inglés está estar en inglés muy buenas noches para hacer y hablando a la supremacía el espectro bueno la supremacía el espectro lleva cero punto dato ahí lo dejo cuidado bueno pues nada de andar es que como sabéis pues bien ha pensado anteriormente flunk y no sólo de andar de 3 con day perry compañía ecliso a ecliso al resto pero no hay que desmerecer que para para ser el primero y apuntada manera de diseño de pantalla diseño de niveles aparte te digo una cosa cuando salió cuando salió este juego ver esto en un espectro no era lo habitual también te digo ese despliegue de color estamos hablando tío de un juego del 86 cuidado que técnicamente estaba muy bien estaba y está muy bien a mí me dejó un poco frío en la época porque bueno por lo que hablábamos sin guía sin saber qué hacer pues te dedicas a dar vueltas tal y al final yo era de los que me aburría y había tanto que probar entonces bueno yo tuve esa suerte no de que me llegaban todas las semanas cintas de un lado y de otro entonces bueno pero si me gustó a ver si me gustó en el sentido técnico me pareció un juego atrayente gráficamente está muy bien hecho y tal pero bueno este es uno de tantos que tengo pendientes para algún día tendremos que filtrar tenemos que filtrar la lista de pendientes es hombre ya vuelo yo ya vuelo yo en la lejanía un especial en el canal de arnau la lista de los pendientes el otro día me puse con uno de los pendientes que tengo desde hace años y creo que no voy a poder con él lo voy a mandar con el avalon de steve turner o tengo una micromanía de estas especiales con guías el número 2 o así y viene tanto el avalon como el dragón torque y ni con guía tío o sea si tú ni con guía yo ni lo intento ni con guía tío bueno pues vamos a cambiar de juego porque hoy creo que eran una pila de una pila de juego nos vamos con imagen que nos trajo esta conversión de conami para para hacer que es pero un ping pong que yo no estoy jugando yo no estoy jugando pero una conversión de ping pong que no sé vosotros dos pero que si le llegabas a coger el punto no ya digamos a dobles pero si no incluso a tú solo podía llegar a también a mantenerte delante del espectro muchas horas si te acuerdas flunk y que te dije que tuve el pack de conami te acuerdas que este estaba se me ha regalado con ese pack y que se lo regale se regalan para hacer y juego mi niño acuerdo qué único me manda cositas de vez en cuando para buscar mi amor pero no lo termina de conseguir si no me lo regalaste tú este este yo lo jugué mucho en la época era genial era genial era una conversión redonda yo 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 que jugado mucho también fíjate que jugado mucho a ping pong y jamás jamás he sentido una ostras a jugar a un juego de este estilo tenis o ping pong vale porque al fin y acabo es muy parecido vale salvando las diferencias yo jamás he sentido una sensación y con el macho ni nada como como de realismo como jugando a este juego de ping pong mira tú que yo he jugado a ping pong corroboro el realismo del que tú me hablas pero será que se me da mal que yo me prefiero echar un macho pollo no pues eso es que no le has pillado el el rollo por eso es eso es lo que le iba yo cuando hablaba de pillar el punto exactamente yo creo que vosotros me lo decís precisamente por eso yo se lo pillé no sé si yo por suerte o por entiendo que tiene un control no complicado ni difícil pero sí que tiene un puntillo un poco como especial entonces se lo pillas o no se lo pillas si no se lo pillas entiendo que igual el juego te pueda atraer a traer un poco menos pero como se lo pillas estás vendido yo este de los juegos deportivos de espectro no es a los seguramente que a uno de los que más he jugado y yo no le llamo porque este juego es para tratarlo de don si no le digo don ping pong porque comentando algún personaje de barrio sésamo si no pero es una pasada es una pasada este es uno de los estás una de las grandes conversiones es que el problema era la posición y hace muchos años claro es que cuando menos cuando pulsas disparo la paleta cambia no eso es si eso es yo estoy jugando ahora y no ha perdido ni un ápice y mira que tuvo retuvo bueno saludamos a franc nomad j especie hablaba y de que este juego lo que tiene y estamos viendo un gameplay grabado de nivel 5 es que el nivel 45 el subido un tremendo de dificultad que te pega es muy elevado saludamos también a clausio señor drum o hombre está por aquí darío rollán que nos comentaría en que esté uno de esos juegos que le sorprende que se le mencione como una mala conversión posiblemente debido a los que lo comparan con el msx bueno en el rato que llevamos no sé tú pero el rato que llevamos aquí nadie ha hablado de mala conversión precisamente hemos abierto el juego precisamente reconociendo que es una conversión del copón bueno hacemos un alto en el camino porque claudio pone al sinclerceta que espectrum con 15 puntos ha hecho una donación de cinco puntitos pues nada oiga se pone con 15 de nuevo segundo el madre mía como el audio como va a estar como va a estar la cosa de cara de cara a la barata del domingo también ha entrado crown pues muy buenas noches y enhorabuena no que te da y respeto yo considero que es muy buena conversión obviamente darío si la comparamos con la de mes equis minutos tras este juego estaba yo fa sí 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 claro que no es mí sí que no puede salir nada más no no puede salir nada más de hecho si nos fijamos es muy jofa el ruido del público si es cierto este sonido de muy como terracresta muy se cobra así menudo menudo troleta y jose único que dice que hasta hasta la conversión de astra no es buena no yo creo que ping pong le pasa como como muchos juegos de 8 bits de los que no hay conversión mala no este sería uno de esos también dos daría por directito no arnau no hay conversión mala de también estamos por crear directos habrá que anotarlos todos sí 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 hombre tenemos por ahí también hace nutrios muy buenas noches alto conami comentaba y respira pero la pregunta juanje vosotros que han jugado a restos de versiones cuál es la mejor versión yo te vuelvo a repetir yo no me enteraba un pimiento mucho de por el tema del drive el revés eres más etcétera etcétera no me enteraba un movimiento la de comodoro en la jugué la de msx no y la danza en cpc no entonces tampoco te podría decir no sé si hay que más a lo que no quieras has probado yo solo juega la de mí también me parece que lo que pasa es que sabes cuál es el problema a ver y quizás sea mejor la de msx puede ser que sea mejor la de msx pero éstos te gusta el vino te acostumbras a una marca y luego te cambian sabes y a mí me pasa que me gusta pero claro como estoy tan acostumbrado al de espectro pues el que me gusta el espectro pero no por despreciar o menospreciar a la versión de msx que gráficamente si es más chula y tiene pingüinos como decía por ahí antes creo que era psx que un juego de conami sin pingüino ni es con amigna no pero bueno pues nos vamos a ir con el siguiente don ramón nos vamos con don ramón y sus islas nos vamos con don ramón y sus islas en este caso raimon island donde donde de nuevo oceán sabía lo que era pillarse una conversión y reventarla no cenutrio nuevo suscriptor en este caso cuatro meses de antigüedad cenutrio que es de los fieles que es de los inverses de nutrio muchas gracias por la suscripción y de nuevo pues más que bienvenido bueno raimon island empiezo por arnau recreativa si es para chica o no es para chica esto ahora que no está marco martín ahora ahora que no está marco martín pero vendrá mañana marco martín vendrá mañana estamos hablando lo de las recreativas para chicas tiene algo que ver con el exceso de color fluke arnau podría podría ser que en la época así que es cierto lo que dices no que entrabas todos al salón recreativo y había dos o tres máquinas además en mi zona siempre las ponían en la esquina tú en un rinconcito allí había un rinconcito allí que estaban las máquinas que también decíamos estas son de chicas pero obviamente cuando el tiempo yo creo que es un juegazo esto es una también como decíamos antes una excelente conversión y ojito a la música 128 que era muy buena vamos a poner de hecho la versión para 128 lo que pasa es que no le voy a dar muchísimo volumen porque si no vosotros no no me escucharía y vale comenta por ahí jsp y esta es una de las mejores conversiones para spectrum sin dudarlo estaría de acuerdo con él sí yo sí además el uso del color que hace vamos es en que increíble no me lo estoy viendo es fantástico sí que es cierto que tiene color class pero como a eso nos acostumbramos cómo se seleccionan las teclas tío si no tienes 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 campstone para jugar las teclas son porque este juego si lo estoy jugando yo las teclas serían los cursores de un teclado pc y él vale cero sería si no tienes que el sol enchufado pues te tendría que apoyar con eso yo tengo la desgracia de este juego de caro de usarlo en un 48 cas que te pasaría a ti también a mí me pasó si la diferencia de en cuanto a la ausencia de música es que este juego si eso es es otro juego tener en cuenta que yo supongo que vosotros para salir igual que a mí que hasta que no vais a casa de un chacho que lo tienen 128 y escucháis la música no sabéis lo que os estáis perdiendo pero no lo echabas de menos pero cuando ibas a casa donde volvías a casa tuya después de estar en casa de alguien que tuviera el 128 venía un poco con la lágrima sí yo también tengo que decir que este juego creo que lo vi en spectrum a posteriori de verlo una amiga dentro de cara bueno pero que digo una cosa a mí también me pasó eso con muchos juegos porque ya sabéis que yo me el amiga médico en la fecha que me llegó y aún así yo de vez en cuando más oca o nostálgico de mí muchas veces pues me hacía con juegos de 48 o de 48k porque todavía yo el plus 2 que me regalaron no lo tuve hasta el 92 no más más 96 97 y claro yo de vez en cuando pues como tenía amigos todavía que tenían zx spectrum pues veía los jueguecillos y oye alguno me llevaba y este era este era uno de ellos no pero es que este es muy fiel no tú tú por la versión de amiga en jugabilidad debe ser cargado no sí sí es bastante fiel sí no sé a ver yo soy de otra opinión de juanje a mí me yo cuando tenía amiga de sacaba el spectrum del del escritorio vamos sí y me lo enchufaba y tal pero tiraba más por otro tipo de juegos los que estaban convertidos en amiga y tal eso no lo quería ponerlo por agravio comparativo sabes y este es una pasada yo ahora estoy jugando me parece una barbaridad una pasada pero pero en aquella época tenía otra mentalidad al respecto procuraba evitar todo aquello que estuviera una amiga lo procuraba evitar en 8 bits eso sí por un poquito por eso por agravio comparativo hoy en día me da igual hoy en día y estoy disfrutando estoy a la par que estás jugando tú estoy jugando yo y y vamos me está encantando hacía mucho tiempo que nos pago a este de hecho no sólo es fiel la conversión sino que a mí lo que me lo que me fascina de este juego ahora os pediré también a vosotros vuestra opinión es que para ser un 48 en este caso estamos viendo la versión 128 con el musiqueo pero que para ser un 128 ya no es que estamos hablando de muñeco cabezón es que estamos hablando de una fidelidad de escenario muy alta o sea lo que son el diseño de pantalla es exactamente igual que la recreativa y eso para un 48k en un juego de estas características tiene un mérito terrible si era multicarga este sí sí era multicarga a cada cada isla creo que era una carga de hecho se creo en están comentando que para ser un puente de choca esto es una joya maravilla realmente y la música y poco más la diferencia de una versión de 48 128 verdad y la multicarga no que me imagino cargaría o sea cargaría todo en una atacada no claro no sé yo si eso pasaba ostras tío lleva el voz y no tengo power ups porras encima para mujer sabes que hay una cosa que me que me revienta de este juego cuando estás encima del arcoíris en un borde que tienes que darte la vuelta pero inevitablemente te tienes que caer tío sabes lo que te estoy diciendo llegaste a terminarte lo está en una amiga en la así con con trucos sí sí le metí vida le metí vida infinita porque resulta que apagó resulta que una vez estuve casi a punto de llegar y me dijo un chacho un día que estábamos por ahí los futbolines la recreativo le digo oye que lo tengo para amiga y tal me preguntó si me lo había terminado le dije que no entonces me dice pero ha cogido todos los diamantes y digo perdón o sea antes de llegar al boss tiene que coger todos los diamantes de colores habéis visto que vamos cogiendo los diamantes amarillos rojo o verde pues tienes que coger todos los diamantes para cuando matas el boss aparte de frutas y verduras que desde el diamantón claro entonces te da te da un diamante gordo cada voz vale de un color entonces si no haces eso pues cuidado y entonces digo así entonces qué pasa que le metí vida es infinita para antes de llegar el boss que si queréis lo he hecho otra para que lo veáis para antes de llegar el boss tener todos los diamantes de colores además cuando coges todos los diamantes de colores pasa como pasaba en el boobie boy que no sé si os lo recordaréis cuando cogía las banderitas se ponían todos muy felices como de como a flashear los colores no pues aquí pasa igual cuando coges todos los diamantes suena una musiquilla no y abajo pues tanto de los diamantes de colores de todos los colores pues están como diciendo bien happy happy y eso pues veía por ejemplo voy a mirar aquí no hay no me deja ninguno por ejemplo este este diamante la vida que te daba eso no no eso te siente eso te hace falta para terminar el juego te hace falta para sacar o no recuerdo si era el final bueno para terminar el juego bien vale eso es como si llegas al gohan goblin al final y no eso no lo sabía oye sabéis cuál es el problema de este juego que salió en el 90 ya claro porque la recreativa de la recreativa que del 87 hermano está el 90 la recreativa a 87 fíjate qué curioso que océano le temblaba el pulso a la hora de firmar contacto y compañía al agradecida me la conversión ya de mucho tardaron el curioso de tres años tío pues si no hacemos directa de ese dato se me pasa por alto este es de graf gole se lo encargaron a graf gole sino porque tal como lo cargan lo pone mira lo voy a poner otra vez para que veáis la pantalla presentación aquellos sin ver que han llegado y lo de graf gole está justo aquí taito corporation efectivamente en 1987 taito graf gole y océan correcto ojo y qué pantalla presentación es un juegazo sí la verdad que es un juegazo bueno pues vamos a ver qué decía la micro hobby de este juegazo como creo que creo que también en el chat la gente estará completamente de acuerdo no sobre es pues mira le dan un 89 que para mí es poco yo lo paso de 9 también yo le daría más de 90 a este juego es de sobresaliente no puede racanearlo y ponerlo de 89 ya es que ponerlo 90 y creo yo no sé lo único que le dan un 90 es en la edición pero fijaros no darle a este juego un 90 no darle a este juego un 90 en que te digo yo en sonido y no darle un 90 en gráfico yo creo que es una fusilada que dice ese maravilloso audiciómetro tío el audiciómetro en la cantidad de bueno tú sabes que no sé sé pero que dice que es algo desde mi punto de vista o nada mira al año ha perdido casi todo el interés y veintitantos años se han equivocado también con eso y atento al mapa es lo del mapa también es algo que me fascina mapa de licari warrior mapa de gohan goblin mapa de lo de los mapas pero bueno esto era de rellenar hojas y encima con un 89 bueno qué vamos a hacer esto era lo que lo que había para mí a lo mejor no esto obtendré mis juegos de spectrum pero si es sería un top 5 de recreativa yo creo que hasta ahí de acuerdo no sí sí de recreativa top 10 de recreativa conversión sí top 25 yo este creo que no lo puse verdad fluky tú tampoco no yo tampoco no por eso pero pero en la lista que te pasaba igual hago otra lista y lo meto no 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 este no pero estaría ahí es que es que es complicado hombre este es uno de este en el top 100 si no vamos Darío rayán comenta que tiene entendido que estuvo contemplante incluso para solicitar para spectrum lo cual habría sido magnífico y llegaron a producirlo para comodores 64 pero se perdió el código pues el para sol estar en comodores 64 habría lucido muy lindamente se ve el código en amiga también lucía yo yo creo que soy más de para solicitar que de raymond island fíjate lo que te digo sí sí a mí me gusta mucho ese juego sí y en amiga es una barbaridad una amiga gloria saludamos a javier vivanco saludamos a river win el sin verbo que también está por ahí que dice que la portada era oeste lo más colorido que podemos encontrar y parece ser que hay gente que no no puede escribir en twitch no sé si como se ha caído instagram y se han caído varias redes pues no sé yo si habrá problemas en twitch para escribir saludamos también a jen sales que también ha estado hoy en la red de fusión de twitch y bueno vámonos con un juego en este caso de firewood sol de los fortunes que es un juego que también combina plataformas aventura no sé si incluso desde podíamos hablar arnau un poquito así como metro y baña y va para allá y va para acá cojo esto vuelvo este juego a mí también me pasó muy desapercibida así que cualquier comentario que me hagáis chicos adelante si eso te acuerdas que éste éste lo estuvimos jugando en mi casa no funki sí sí verdad que sí éste lo estuvimos jugando aquí en casa y creo que comentamos lo mismo que ha dicho que está comentando juanje no que pasa un poco desapercibido si es uno de los yo creo que es uno de los grandes tapados del catálogo de de spectrum yo yo sí que lo tuve y a mí me encantó me encantó de hecho es monos son a mí me gustó junto con el bellón de ice palace que no sé por qué siempre lo relaciono que es otro que también me encanta a mí me gusta mucho ese juego sí que es jodido también bueno este también es dificilillo y me gustó me gustó mucho que por cierto también es de grafgol si es que es de david o cuando eres el mismo programador de raymond wisman así mira eso no lo sabía yo y recomiendo a la gente que prueben el que le echen un tiento que prueben prueben el cito y el locas que tampoco está mal esos juegos cuál 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 el sitio ni cuál el sitio yo ya lo conocía y lo tuve en la época a mí me parece un juego me gusta me gusta está bien si no recuerdo mal creo que es muy parecido la continuación pero pero quizás está más trabajado no sé si lo tengo curioso tengo nada pusimos en mi casa bueno hay gente que en twitter comenta que ha caído tweets hay gente que está escribiendo sin problema como google como josé manuel como el propio arnau como el propio ajan sale como el propio friki nauta que dice ha vuelto tweets flunky retro también está escribiendo puntos suspensivos somos más de 50 sin ver online o sea que yo creo que que ni tan mal bueno para mí este juego lo vea como diría flunky lo voy a poner en mi pendiente de objetos aleatorios si no me equivoco pero también lo comentamos lo digo porque es una diciente más este es muy difícil de conseguir en original en físico si no hay muchas muchas copias tío no sé yo cuando lo conseguí yo este no es de la época pero pero bueno no recuerdo puede ser ya lo tengo tiempo y no recuerdo que me costará mucho no sé pues yo no consigo encontrarlo cada vez que lo busco no lo encuentro tú no tienes no y estaba mirando precisamente eso ahora mismo en la estantería porque como ya sabes y pensaba que tenía la edición de mcm pero no no la tengo el flunky lo que no lo va a decir pero bueno ahora que no soy nadie diré que flunky tendrá alrededor de 700 juegos de espectro mi quizás me quede corto vale chicos más ojito a ver lo que estoy diciendo la maravillosa de datos que perdí hace tiempo en un en un pendrive que tengo que volver a hacer eso es que nada para porque a veces me ha pasado de comprar algún juego y decir si gilipollas ya lo tengo joder pues aquí tenéis la micro hobby un mercenario con poca fortuna sarna que una aventura es un estúpulo estaba reunido en el bosque con dos compañeros esperando la llegada de un posible cliente el mago gorman éste deseaba contratar a un guerrero capaz de sumergirse en un horrible mundo de pesadilla en el que debía recuperar los cuatro elementos fundamentales agua tierra aire y fuego y dar forma a la fuente de poder del zodiaco aquí tener las puntuaciones puntuaciones que en todo caso aunque le dan creo que le dan las cinco estrellas efectivamente aunque le dan las cinco estrellas unas puntuaciones quizás un poquito de notable medio o bajo no pues yo creo que es un buen juego para tener unas puntuaciones más altas verdad muchachos pues sí yo lo único que le veo un poco feo es que tiene además también creo que lo comentamos los fondos tienen mucho negro mucho algo típico de fondo no sí sí pero que es típico de espectro eso es lo que va a decir ahora pero quitando ese detalle el resto también también teniendo en cuenta que venimos de raymond island es que en gráficos no lo veo muy difuminado cualquier nota le ponen en gráficos están los colores al revés tío de las gráficas no se cuenta si el verde debería ser rojo y el rojo verde no sé en gráfico en dificultad le ponen un 10 en dificultad en gráfico el gráfico era la segunda barra a la primera era que era originalidad la segunda gráfico la tercera movimiento no podía ser se acuerda sonido no dificultad y adición de su sentencia de adicción eso sí dificultad un 10 tiempo tampoco yo hombre estoy poniendo una partida grabada pero tampoco lo que hay un juego muy complicado lo que no sabía las teclas jugaría pero no me sé las teclas y esto es nuestro pecuá y se me saca todo pecuá vaya sin ver a vale vale ya está ya está ya está yo hace muchos años que no lo juego pero recuerdo que bueno este estuve muy muy enganchado si tiene un toque si tiene un toque de vellón de hay palas también también te digo bueno a mí lo que me llama la atención es que tenemos ahí un personaje que con esa estética un poco sobre el primigenio ahí se podría ser y entonces este de firebird vosotros que pilota y más que yo de originales no solo porque compras y tenéis más sino porque los conserva y no como yo que soy un simple esta había varias ediciones solamente la de la de firebird o tenéis ediciones que salieron después en valle o algún tipo de reedición más barática esto esto creo que salió el tema de llevo el que es la pequeñita y esto no lo sacó de los soft mcm aquí en el 100 y mayor compañía de nada y luego en inglaterra está la edición está de firebird está que tiene así como el fondo naranja no con si la edición en caja grandes es así que será chunga de conseguir me imagino y la española también o sea es que no este juego o se distribuyó distribuyeron muy pocas copias o algo pasó porque este juego ya te digo que no no lo recuerda ver en esta arteria de corte inglés y similares no yo no 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 tanto no a tanto no no yo pero yo no lo recuerdo pero vamos yo ahora estoy jugando un poco por encima por jugar y no me parece un juego de dificultad día para nada yo supongo que a lo mejor el completarlo si lo será sobre todo si tenemos que ir y venir según que según qué situaciones veis que por ejemplo ahora hemos usado un teletransportador y tal entonces supongo porque sin mapa y guía pues las cosas que pasan no que pasaban que siguen pasando no pero bueno bien pues si os parece nos ponemos de pie no porque ahora viene husson y cuando viene husson pues hay que ponerse de pie no pues vámonos con uno de los gordos que vamos a ver hoy sin duda yo creo que este canelita fina unidium y si bien unidium en comodores es realmente alucinante como se mueve cuidadito porque en espectro uno está muy acostumbrado a ver estas velocidades no todo es bueno si es que no hay mucho que decir ya porque esto es un auténtico si estamos viendo el juegazo pues esto ya es más que juegazos chicos esto es esto claro era uno de los pepinos de comodores y cuando anunciaron su salida a spectrum es como cuando anunciaron la salida de del de las ninja también no dos es como decir joder que sacan el super mario bros para para la play 4 sabes es imposible o sea y la verdad que mira este está este este es uno de los que venía en el jonquipack aquí hay que hacer un directo del jonquipack es verdad así y este era uno de los que estaba en el jonquipack juegazo como la copa de un pino y muy difícil para mi gusto muy difícil bueno voy a jugar yo aquí de partida grabada nada estoy a jugar yo una pregunta juanje y frunqui y vosotros que han jugado no más que yo este icónico icónico y clásico del espectro que diferencia había entre este la secuela de un bus o realmente era lo mismo alguna ampliación que tenía más pues para mí si te digo la verdad frunqui arnau yo iba a hacer la misma pregunta a ver si frunqui pero él pero él pero hablas del que sacaron para 16 bits no tengo ni idea porque es que yo ese no lo tuve en la época y creo que jamás lo he lo he cargado que tenía ganas de haceros esa pregunta porque a ver si bueno a la gente de chat por supuesto que saben muchísimo más que nosotros que se a quien conocen o qué diferencia había es que además como tú has dicho yo en lo de indios no lo he probado comentaba comentaba claudio que puede ser por el tema del joystick pero yo estoy jugando ahora con el emulador y lo que le tengo puesto es el kenstone y con el kenstone se mueve divinamente además si os fijáis un vídeo cuando lo cargas no tiene opción de redefinir ni nada por cierto las teclas de euridium si te lees en la carátula original son un dolor dolor en el escrote sin embargo si os fijáis todos los juegos de epson en general si os fijáis como decía cuando cuando empiezas a cuando empiezas a jugar es simplemente el juego detecta por defecto en la pulsación del disparo vale o sea si tienes kenstone y dispara pues automáticamente juegas con él se arregla a la tecla de correspondiente a lo que sería el disparo pues hoy no me ha matado cuando iba a aterrizar me cago en su vida pero es curioso que jsp comenta que hay diferentes plataformas y más difícil o sea que ya estamos recopilando gracias a dios más datos sí sí por eso debe haber alguna diferencia si no no vendría además creo que no son ni del mismo año porque este es de no hay una diferencia hay una diferencia no al sí sí de un año muy buenas noches para pati y edelgar creo que lo he saludado edelgar que estará echando de menos a guardia misterioso yo también pero guardián está en sus cosas y no nos puede acompañar ni deleitar con una con una clase de una masterclass de ms2 no lo tengo a mano pero si te apetece arnau para el próximo directo abrimos con él se comparaba de podemos abrirlo y comparar el ejercicio para josé manuel comenta que lo conoció gracias a los emuladores jsp y comenta que la música el efecto del color en alta resolución en la tabla de récord lo más complicado de emular fíjate tú qué cosas es curioso vamos bueno lo del aire del a mí siempre más más fascinado porque ponía un vídeo con la bandera españa típica ppcx comentaba no somos dignos no somos dignos ni de flunkin y de uridium no somos no somos no somos niños que eso bien dice eso ppcx el de no somos dignos para el poleman por excelencia del canal el hombre que siempre está el primero el hombre que siempre llega al primero bueno andrew braybrook y dominic robinson dominic robinson que también se sacó la chorra y dijo le dijo al otro vamos a sacar vamos a sacar un fly shark venga va un fly y estoy yo aquí estoy yo y tuvieron dominic robinson y quién era el otro del fly y shark tío que ahora no me acuerdo joder andrew braybrook no no braybrook no era o si era los dos stefan holacroft no bueno pues si os fijáis ese juego llevan la firma de los dos en los laterales de donde está la puntuación que era como decir este juego lo hemos hecho nosotros y lo vamos a firmar y pusieron la firma muy curioso no recuerdo no no bueno es que no me acuerdo tío dominic robinson siempre es el que más identificamos contra el fly y shark pero ostras no podemos mirar esto yo no quiero hacer spoiler pero esto aparecería en un en un top 25 de vuestro que es porque mío seguro no yo en el vídeo no disiento contigo y reconozco que es un grandísimo juego pero pero no ni lo pondría de sure times ni en un top 50 lo que te digo y reconozco que es un grandísimo juego pero no me acaba de llegar pues vamos a ver qué contaba la micro hobby no la micro hobby nos contaba la invasión del sistema solar no era época todavía de cinco estrellas ni similares donde decía que el sistema estaba siendo atacado por las hordas alienígenas las hordas siglos de especulaciones acerca de las posibles buenas o malas intenciones de otros hipotéticos pobladores de la gracia en cada otra la primera prueba evidente que la tierra ha tenido de que exista vida en otro planeta ha sido un bombazo en la misma cúpide de la pirámide de keops y aquí teníamos obviamente algunas capturas y fijaros aquí de nuevo las puntuaciones en originalidad pues un 7 movimiento gráfico buenos movimientos donde se le da un 10 flunk y que no es con el digno y en dificultad que le dan en dificultad un 7 de los estos aportados yo no lo veo yo no lo veo dificultad de 8 yo sí a mí yo no conmigo un camino que la puesta y pps quien ha hecho muchísimas gracias pp se comenta hasta mañana que el juego va súper rápido que la nave está muy en el centro o en el centro que me te va a pantalla y es que no tienes margen para a ver porque esto no deja de ser una especie de defender el genital entonces pero como no tiene el mapa no sabe lo que te llega a ti bueno pero eso es el error de ir jugando partidas porque al principio la tienes que aprender donde está el mundo parte mínimísimo para para reaccionar es también lo que no me gusta del juego luego como me parece un juego pero habéis jugado chicos otras versiones el que habéis jugado vosotros otras versiones porque yo por ejemplo la de comodores una jugada y al 2 en amiga 1200 muy interesante lo que plantea y claudio en el chat a un comentario de jotas piscis que se me habrá escapado con los años estos juegos han ganado renombros a lo que se habla tanto el abadía quizás también lo podemos ver en juegos de otras compañías pensáis que hay juegos que con el tiempo han envejecido no mal sino muy bien si pillan lo que decimos es el concepto de clásico no absorben ese concepto y envejecen bien realmente un clásico al fin y al cabo es eso no un juego que marcó una época y que ha envejecido viendo creo yo si lo que pasa es que los juegos actuales y sobre todo el hombre actual yo creo que le están haciendo un flaco favor a los grandes clásicos sobre todo en tema de jugabilidad hay muchos clásicos que para mi gusto están envejeciendo muy bien pero en términos de jugabilidad y o dificultad no están envejeciendo tan claro pero bueno al final uno está acostumbrado entonces bueno ya da por hecho que es pero coño hay gente hay un chavalito pequeño le pones este uridio y lo matas pero como hacer pero con madura si lo matas hombre bueno continuamos con imagen imagen que fijaros que ya solamente en el día de hoy ha aparecido ya dos veces una con ping pong y ahora con un world series basquetbol que yo lo he dicho muchas veces junto a fernando martín basquet basquet y tú en tú son los tres únicos juegos de basquet decente decentes que hay para aceptar que petróleo si también se fíjate josé único comenta uno de los mejores sino el mejor de espectro por ahí que os decía crowd al hilo de la abadía que en el cole no los compañeros pues siempre lo tienen en gran estima no ya hemos visto el crown que no sé no les ha sido pero bienvenido que de la abadía hemos hablado en directo anteriores mucho y no nos vamos a sacar de nuevo el tema pero bueno que llega marco martínez sin veros recuerdo marco martínez será mañana aquí tío vosotros crees que sobreviviré yo se lo voy a decir una cosa mano a la cartera en el chat bueno erais aficionados sois aficionados al básquet oa los juegos de básquet zx petróleo a vosotros por supuesto que de hecho yo yo tuve el dráser petrovich y el golden básquet y el donde más que pensaba que serán las series básquet eso pensaba los dos has tenido los los conserva no que va esos dos unos tengo precisamente los que maría la hoguera en una en una nit de la crema supongo no hice una mini falla allí al lado de mi casa y el 23 de junio quemó tras que desilusión no pues fíjate tú que el dráser petrovich me la llevé pero quizás el golden básquet más porque no sé porque a ver lo vendían como yo que sé pues creo que ya cinco contra cinco porque este creo que son cuatro contra cuatro que son cuatro contra cuatro en fin que yo me hice una ilusión y luego vamos tampoco era tan malo atrás en petrovich era peor yo el golden básquet no no tuve el honor pero el dráser petrovich yo creo que yo creo que fue una partida y no lo volví a cargar jamás y no lo he vuelto a poner jamás en desde entonces hasta hoy que en el facto muy malo y este pues bueno ya este juego lo tengo mucho 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 cariño porque éste fue éste me vino en la primera cinta que me que me dejaron para grabar y fue una cinta muy buena recuerdo que en el no de esos yeso del comando entonces eso no era un junkie pack eso era un nostalgia pack no y el underworld y el gyroscope pero bueno juegos que lleva ahí los primeros cinco juegos me cayeron bien y este era uno de ellos y le tengo mucho 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 cariño tenía unos bugs interesantes ese va a decir ahora pero primero el primero es de las faltas de las faltas personales pero se le perdona es que muchas veces no se quedaba pillado el juego también había algún de esos no me parece que se quedaba colgado no te reseteaba y cosas así si yo no me acuerdo es que es que también mucho mucho muchos años que no juego pero a mí me gustó era buenísimo sí bueno ha entrado roberto herrera que dice que tenemos que hablar de kevin que bien durán y su ficha de estrella por los brooklyn nets comentar el bote de la bola es mejor que otros muchos que le siguieron sí porque éste es del 85 85 85 85 tiene que ser 85 85 yo yo estos juegos no sé qué os parece pero pero no echéis de menos aunque éste creo que eran nueve niveles puede ser seis niveles o seis niveles vale pero no echéis de menos en estos juegos una liga una competición totalmente verdad editar vuestros equipitos cuatro cositas totalmente sí claro hostia qué bueno por ahí quién ha sido tío quién ha sido tío chicho sibilio basket action fuga así que grande chicho sibilio no de los grandes se terminó jugando en el bascone se retiró aquí sería muy mayor 3 perú que comenta si se ha caído todo se ha caído instagram facebook se ha caído todo más se ha caído todo me cago en mi vida sobreviviremos esta mañana hombre doznar doznar que está por ahí pues muy buenas noches para doznar wilbo comenta que destines se acordaba pero pero mola para el fernando martín siempre será el juego de básquet aunque los haya mejores o sea que ya hay un poquito levantando un poquito de de un poquito de polémica y wilbo este chat por cierto wilbo fernández queráis yo me quedo hacia tío no me haga eso flunky mamá o papá en serio tío bueno venga yo me quedo yo me quedo con este pero sabes por qué porque para jugar uno contra uno es mejor que fernando martín tenía que decirlo tú comparte que de sarro no te voy a sorprender con la respuesta la estoy esperando buen anhelo a ver yo yo sinceramente vamos a ver vamos a ver este me llevo en en modo loba tan roma de no sé cómo se llama baloncesto no sé qué historia ya sabes que yo era muy aficionado a loba tan roma la pelas la pelas jugar partidas individuales aunque diga juanje lo que ha comentado yo para jugar sólo me quedo con este pero para jugar con amiguetes quitando el tema de la falta personal en ataque que siempre decíamos que no varía historias de estas para jugar con una amiguetes fernando martín bueno antes de que flunky nos sorprenda a todos porque seguro que nos va a sorprender a mí también actualizamos el roster de las donaciones en la que fugazi pone al amstrad empatado con el sinclair z que es petrum con 15 puntos eso sí los m los de ms x está intranquilo que todavía va por por el doble por 32 así que muchas gracias fugazi por esa por esa aportación a fugazi no nos yutrax ha sido nos yutrax nos yutrax ha sido el último momento watching night a ver que me lo chiva aquí el chivatillo si ha sido nos yutrax correcto pues ahí queda anotado y a punto de volver a caer twitch crees bueno nosotros vamos a aguantar aquí como podamos porque somos muchos y estamos aquí haciéndolo al panel flunky de ley tanoso no el juan el juan chu bueno pero eso pero eso ha sido yo he dicho tres juegos no pero siempre me sorprende que te quedes con ese antes que con estos dos porque no me prometes porque es a ver es que sinceramente en los últimos años no jugado ninguno de los tres lo tengo que reconocer pero creo que al que más jugué a ver el que más nostalgia me produce y el que más cariño le tengo es a este el fernando martín me sorprendió muchísimo por todo aquel bombo que le dieron en la micro hobby lo mucho que todo y luego porque el machaque la la repetición de las jugadas era espectacular pero al que más jugué fue al chu on chu y fíjate que igual a nivel gráfico es el peor pero me parecía que era muy a nivel gráfico es el peor ahora es el más completo de los tres y yo creo que sí y estaba estaba muy bien hilado el juego no sé es el que más es el que más horas le metí tú imagínate que el tú porque tiene un sistema que después usó y no es tontería lo que voy a decir que después usó tvs por básquetbol en esa transición entre campo a campo y en esa transición aprovechaba ataque y defensa para seleccionar el sistema si vas a atacar el pase y bloqueo un pick and roll si vas a tirarte un tiro tú solo y tal eso ya se vio en tvs por básquetbol pero antes se vio en tú o sea que tú podías elegir la jugada tanto en defensa el sistema de ataco defensa lo jugabas en esa transición donde tú no controlas al muñeco vale pero te digo yo fundí dos nar nuevo suscriptor durante dos meses muchísimas gracias tú matiz flunky si hubiéramos metido que te digo yo como el bolsa de básquetbol nada más que cuatro contra cuatro simbers sí pues habría sido un juego muchísimo yo creo que entonces sí que para mí estaría por encima de de world series básquetbol como opción personal sí sin duda bueno que os parecen las puntuaciones que les da en pantalla a ver si comentáis algo por ejemplo por ejemplo bajo mi punto de vista vale en el movimiento le hubiera dado un poco más tampoco digo pero un poco más porque creo que decía la pelota movimientos y tal a ver dentro de lo que es un espectro está muy conseguido el aspecto gráfico tampoco debe de cuatro tampoco debe de diez pero sí 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 un seis y no sé y poco más el resto fue bastante bien idea pues un cuatro no ponía idea no idea ponía un ocho ni que hubieran inventado los debados no tiene sentido claro no tiene sentido bueno comentaba o mejor dicho en este caso planteaba darío royal la cuestión de que esa bola multicolor ya saben la bola que sirve para los concursos de triple contar el doble si era oficial en ese momento en la nba no pero ya le ha contestado friki nautas que era la bola de la de la liga comercial de en este caso de la de la american basketball creo que era liga había dos ligas la nba y después había otra no que era la liga como se suele decir del baratillo ahí sí que era ese balón con el que jugaba de hecho si vosotros habéis ido alguna vez a ver los globetrotter y tal muchas cosas mucho se tiene el tema de exactamente bueno pues para fugaz y su juego de baje el típico es por básquetbol pero claro dice si vi toma nos ha jodido y para ti para mí bueno el ppsx cuidado que porque pone el msx hostia tío que cabrones ppsx 8 euros para el msx con lo cual se ponen 40 ya el msx los de la secta han despertado ante ante la supremacía del espectro y del astra los de msx no se conforman y lo ponen bastante en cabeza para para pena de arnao y flunky por cierto y de otros tantos que están en el chat javier pellicera apuesta por fernando martín o sea que de los tres que estamos es cogemos un juego distinto cada uno en serio qué curioso bueno pues eso está bien porque el día que quedemos podemos decir no ahora jugamos al mío no bueno vámonos con una compañía a la cual yo le tengo mucho cariño pese a que tiene no sé cuántos juegos puede tener micro efe de 34 juegos en un segundito chicos ahora ahora vuelvo si yo creo que 54545 juegos no tampoco tiene más una empresa que como contaban en el libro del mundo del espectro en su primer libro para un poco menos que hermanos amiguetes no y que montaron allí el chiringuito pero fíjate tú bueno fíjate tú y también cuando venga flunky también los muchachos que están en el chat curioso como y lo está analizando arnau me gustaría también que me diera tu opinión que en este en este top 100 de los lectores o los visitantes de de wall of spectrum las segundas partes aparecen con menos votos que las primeras o sea que el primer juego como que tienen no sé mayor mayor número de voto mayor puntuación no que por cierto antes de que me conteste decirle a los chicos que estamos viendo el back to school que estaría en el puesto número 74 del top de acuerdo que no hemos dicho nada de por dónde vamos recordándolo eso es interesante de cada dos o tres juegos hay que decir por dónde vamos porque si no eso está bien si lo que apuntas es curioso no cuanto menos interesante porque yo creo que es por el hecho de que la gente siempre recordamos el primero no lo que fue el primero y sobre todo sueles suele ser norma que la mayoría de veces pues segundas partes nunca fueron tan buenas no y suele ser pero seguramente hay cientos de ejemplos que chamba atrás de mi teoría pero siempre recordamos el primero nos pasa no sí pero tú fíjate que en el caso de de pacto school y de school days tenemos el school days más el colegio de chicas o sea si ya el school days era un juego hace un 48k con profesores con roles muy definidos alumnos con roles muy definidos tenía la opción de ponerle el nombre de los simbler a los muchachos lo que había que hacer era un great escape pero chiquitito no y ahora sacan el back to school y le añaden la chica la bicicleta la rata en fin que yo creo que fue una una correcta evolución del school days no sé claro es que además ten en cuenta que no sé aunque no supieras qué hacer en este juego vale tanto en el original como las con como la secuela ten en cuenta que pasearte por el cole molaba no sí es muy nostálgico este juego no yo estoy en el cole estoy haciendo gamberradas o lo que sea no que molaba este juego es verdad a respervo le llama la atención en la mecánica real time de este juego no el hecho de que en todo momento cada uno esté a lo suyo sí claro este te lo pasaste en la época no el primero no perdón el segundo no el primero sí el primero sí porque yo iba a preguntarte ahora porque yo creo que te voy a ir en algún directo o en algún momento decir que si lo quiero no quiero hacer un día en directo hoy hay dos juegos hoy hay dos juegos que van a salir hoy que quiero terminar en directo con ustedes ahora no estoy jugando yo porque hoy es un poco podcast no un poco charlita con vosotros hay un jugador lúridium y todavía tengo que jugar a otro ya sabrán cuál pero tengo que jugar un par de ellos pero este pacto cool sinceramente aunque me gusta mucho por el detalle del beso de la chica y tal y que más o menos sabía que lo que tenía que hacer arnau le metí tantas horas al school days que no quería más clase tío con el school days con el original mira por ahí jspice un poquito en la línea de lo que decíamos tú y yo al principio no arnau lástima que el autor de este juego hizo tres y se hartó de la industria sí sí no sé qué ocurrió porque yo también tengo el libro y lo he leído no estaba la chica estaba él y el hermano normal y el hermano que hubiera que hubiera chicas en este mundillo por desgracia como hemos comentado a veces flunky yo con el tema del tapón que lo hace una chica ese juego y alguna y alguna cosa más así esporádica y es una pena pero iba a decir otra cosa que tú date cuenta que el school days es del 84 este creo que es del 85 es que en el 84 este juego era muy original el originalidad vamos a toda la que quieras sí sí porque imagínate lo que estamos diciendo un juego en el cole y acercan berradas entre comillas en el cole y en esto que comentaba en esto que comentaba respergu de real time fijaros que acaba de suceder ahora no sólo nos metía en línea nosotros si los profes veían haciendo una gamberrada a otro le metía en línea a los demás y eso también es eso también era 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 muy curioso no comentó chicos muy bien comentan claudio que había que besar a la chica para reducir línea cuidado la sexta del msx la sexta del msx cabrones no no pone el nombre quién es pero veamos votamos votamos por el dragón de msx dice yo ya sé más o menos quién habrá sido pero bueno pero bueno fue ese festival del humo pues nada pues tres punticos tres leuretes muchísimas gracias la sexta del msx para para ese para esa aportación el otro juego que no me acordaba yo el nombre y ha entrado ahora mismo bajadores era el contact sam cruise que en ese caso yo al igual que empajadores que tiene una estética gráfica muy similar a este yo tampoco supe que hacer en ese nunca tío debería un día de bajarme igual que esto una receta equis y a ver cómo se jugaba aquello tú supiste el funk y tuviste en esta época sabías que hacer o al original no les pille yo el tranquillo a esto no pero a esto que te refiere ni al school days y al back to school ni a ninguno no lo que he dicho yo no te molaba aunque no supieras que hacer venderte en el cole no es hombre hacía ver estaba bien la gracieta de ponerle el nombre de a los a los personajes de tus colegas pues el bartolo y a los profesores no pues el rayos fall no sé qué y pero pero si la gracieta de poner la pizarra por lo típico nada hagan berrada si está pero lo que yo me aburría en el momento que no sabía lo que había que hacer ya me aburría y éste no le pille el tranquillo ni a este ni al y al primero ni al school days pues el school day y le comentaría flunky que perdonar nada que uno de los juegos que sin duda un diámetro que acaba aquí en directo para ustedes porque mucha gente dice no es que no se hace es muy fácil bueno es muy fácil y mientras bien en el school days no no recuerdo el back to school para una school day sólo había una cosa que era instant kill y es que venía un tío y te pegaba las paperas entonces si te venía ese tío además primero venir si tú tienes tú tienes una especie de aliado uno de los esbirros pequeñitos vale te venía y te decía fulanito se ha chivado de no sé qué y tú entonces entonces venía boy wonder tiene paperas ten cuidado de no te contagio entonces cuando había una de esto del recreo tenías que huir de ese muchacho porque si te rozaba y te pegaba las paperas venía el director chungo venía no si no te echaba o sea te metía las 10.000 líneas instant kill o sea era lo único que te podía joder antes que incluso llegar a las 10.000 líneas entonces eso si no pasa el juego es terminable calculo 25 25 30 35 minutos puede ser terminable y es curioso eso que sin que con las paperas instant kill o sea te venía con papel y decía a tu casa a tu casa no como carlos sobre fuera de aquí no bueno vamos a ver qué decían las publicaciones no que por cierto y nada más que traigo las micro las micromanía otro día traeré más vale aquí tenemos rebelión en la rebelión en las aulas y no chan nuevo seguidor pues muchísimas gracias y no chan un saludo y bienvenido de domingo a jueves a las 22 esta semana full contenido retro aquí en el canal bueno rebelión en las aulas microsfer vuelve vuelve a presentar un nuevo juego de trasuras escolares esta vez el protagonista es eric el hermano menor de aquel inquieto personaje que hizo las de las suyas en school days vamos a verla porque esta revista bastante de las primeras de la primera bueno de la primera época no porque vemos que tiene aquí el gráfico de barra donde veis no sé yo qué saco más lo tengo que preparar para el próximo día porras no sé qué saco más y es cool dijo bastó cool arnau ya me ha dado su opinión pero tú ni bastó cool ni ni bastó ningún lado no frunquito esto yo yo ya tenía bastante con la gb no me gusta me gustaron la verdad que no me gustaron y el contact san cruz reconozco que no lo conocí en la época lo he conocido en los tiempos de la emulación a mí me llegó vía tdk pero no su nunca supe qué hacer había dejado por ahí creo que era darío un comentario que era que pese a que era muy confuso técnicamente era brutal no él seguramente puede entienda puede aportar más más datos que nosotros se haya percatado de según qué detalles técnicos y eso es bastante bastante interesante y para hijota es pisi decía que el san cruz tiene una mecánica más elaborada incluso que los anteriores o sea que supongo que microefer haría los deberes y como que hizo un juego para 48k mucho más amplio no porque es cool days pacto school y contact san cruz eran juego insisto para 48k y eso era una puta pasada bueno mientras que esperamos de school days se tiene un 5 en originalidad un 4 en gráficos un 4 en movimiento un 3 en sonido y un 5 en valoración era la anterior como le pueden dar un 5 a ese juego de la originalidad yo considero school days uno de los juegos más originales de esta si lo he dicho yo antes en ese aspecto hemos hablado tú y yo coincidido de poner pero 55 sobre 5 y arna que era la era en las anteriores a las anteriores me espera como patatas me van bailando mal y mal disculpa no creo que se va javier pellice ya se marcha a dormir no me lo puedo creer javier pellice el tío tiene que tener que negociar que del tema al tiempo pues se va muy pronto siempre bueno pues un saludo a javier pellice y esta mañana vale decía flunk y me terminas de dar la ronda informativa 5 originalidad 4 en gráficos 4 movimiento 3 en sonido y valoración global 5 pero claro estamos hablando de dos sistemas dos y dos sistemas de puntuaciones distinto una puta bueno pues este para mí es de reconocer como he dicho anteriormente frunki que me gusta mucho más el que me gusta mucho más el primero y este no me lo ha acabado ni con trampas ni con nada porque no era para mí una prioridad se lo comentó antes arnaud mientras tú estaba en otra cosa que acabé tan hasta la polla de del school day que no quería saber más nada de juego parecido era más de lo mismo no claro y entonces pues no era hombre lo cargas que porque te dice un sin ver te dice no pero es cara y tías no pero es que encima le puedes comer la boca hoy que le come la boca tres veces y dice bueno bueno ya ya tampoco quiero más nada tampoco tampoco quiero más nada bueno pues quitamos la revista quitamos el pacto culpas al siguiente pero ante aprovecho para saludar y dar el pésame dar el pésame a alexis juana darío rollán también ariel argentina argentina como cayó ayer yo ya lo he dicho aquí en directo varias veces a messi cuando juega en argentina le tenéis que poner una camiseta del barça o nada por lo menos los gallumbos del barça habláis de fútbol pensaba que se había caído el país o algo bueno ten en cuenta flunky no es broma que esto para argentina es un puto drama pero se ha caído perdonadme mi supina ignorancia se ha caído de que de la copa américa y encima contra brasil no y además voy a añadir otra cosa juanje en partido oficial en partido oficial argentina nunca ha ganado brasil madre mía que desastre imagínate cómo está alex y el pobre que dice venga va a ir el tema del fútbol nosotros aquí dándole ya está ya está off topic ya ya pero ten en cuenta el éxito aprecio a ti a darío y a ariel a yo mandé un tuit de ánimo que no valió para puta mierda pero bueno cambiamos corramos un tupido velo no bueno vuelve joffa vuelve joffa y vuelve con uno que para mí este sí que este sí que es top de los tops y cobra tío qué juegazo tío madre qué juegazo bueno tenemos para llevar nada y a jose soda pues muy buenas noches a los dos y qué decir de este cobra tío que la versión de commodore es una mierda también tenía que decirlo es la versión de comodores a mí no me gusta a mí no me mira de astrater regulera también lo mejor yo creo que en este caso está muy claro si la audios claudio comenta que este de los que ganó con el tiempo que curioso yo que este para mí me ganó de inicio es que es que joffa smith hace la versión de una película de pajares exceso tío paspectrón y sería una obra de arte también da igual de hecho esto casi es una obra de pajares exceso porque no deja ser una especie de parodia de la peli no tiene su toque personal y de humor porque está hecho para niños la peli es peor que cualquiera de las de pajares exceso también eso eso también la piel mala no lo siguiente yo creo que es peor todavía que la de la que la que hablamos el otro de los pulsos tío la de over the top de los pulsos como era así y la de tango y casa al loro y yo le he disparado a la señora y voy a ponerte en evidencia vale como estaba la jamela esa rubia daniel senna como se llamaba la que salía en cobert de leslín y se lo puede ser desde ese se juega como estaba la jamela se enrollaron por esa película es muy nórdica para me gustó mostrar pero a esa yo yo le llevo el sobaco el hombre flunk y más alta que tú en la alta que yo y más alta carga la web que tía tío cristiano no sólo es más alta carnaval más es más alta que flunk y que yo y que los tres juntos y yo he dicho leslí y es britán y me equivoca muchachos que me tiraba ya no se nos va a la mañana estoy crucificado en redes sociales y él es verdad ese es el actor es el actor de cómo se llama este de ideas de la edad esas esas jornadas es verdad salen en esa también salen rock y tío adiós me han vuelto a disparar a la señora de iva ndragón sí 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 claro de iva ndragón ostras y es que no puedo disparar a la señora sin ver a mí a mí este juego me moda pero yo del joff ha sigo creándome con el green verde que queréis que os diga y el histeria no y este iba a deciros eso tú no creéis que el histeria que espero que es posterior a este no porque esto es del 86 y el histeria 87 no se hizo con estos miembros sí porque el cielo de frotas el mismo no un poquito ha retocado recalchutado un poco más cabezazos en el histeria creo que es una vuelta de tuerca de este pero a mí me gustó este si yo me estoy en el histeria igual técnicamente es mejor pero sobre todo el scroll del histeria sí pero bueno tener en cuenta que yo voy a si tengo narices de pasar a la segunda sí y uno mis he hecho como diría marco martínez 5 tener en cuenta cara estos fondos negros en la ronda número 2 desaparecen ahora tenemos colorido tipo ramón ramón islandia fijaros la segunda la segunda fase que cosa más bonita tío y además lo que lo que yo veo es eso que os he dicho que quizás a ver cobrarán tío durísimo vale durísimo de mascaro padillo y bueno vasco es de la colega tío vasco seguro un saludo a pepe x que se marcha saludos pps que esta mañana pero sillones con cáscara si se reposaron un poco para que fuera para niños no tiene un toque más infantil este juego no lo que pasa es que fijaros que han puesto el personaje y muy simple con las gafas de la gafa de sol el brazaco no el brazaco hay un poco a lo exagerado la música de rock y si hombre testosterona tiene pero yo creo que lo que dice arnau ahora entiendo por qué dice arnau lo de los niños porque la película por decirlo así violenta y sin embargo este juego sin embargo este juego han conseguido darle ese toque de humor por decirlo así para todos los públicos no sí yo 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 así muy personal esta opinión gente que seguramente no la comparta es un poco cartoon pero yo más que para adaptarlo a todos los públicos creo que es un poco por cuestiones técnicas no tú crees que existe si se hubiese podido hacer como agresivo y transgresor no lo habrían podido hacer no lo habrían hecho para este para esta licencia no sé no te acabo de pillar a ver perdón repite no por qué hacer que me repita si no sé ni lo que he dicho que digo que si le hubieran podido dar un aspecto más macarra más más adulto o no lo habrían aprovechado para una licencia así yo creo que hay que vender mucho para los niños que nosotros teníamos yo en el 86 tenía 10 años no sé pero está claro que mis padres no censuraban entre comillas como ahora no tú ibas a ti te pasaba lo mismo picaras un juego y tu padre no te decía pegui 8 pegui 10 tú lo cogías ella ya lo comenté yo en el directo anterior yo tenía una cinta que me grabó un guacho de de puta madre que venía el robocó y arma letal y me la confiscaron y la cinta era mía digo me cago en mi puta vida y me decía mi padre no es que el robocó tiene una escena muy violenta digo coño por tu hábitos a confiscar la gesta posible en mi casa mi madre vamos no se preocupaba y mi padre yo creo que me se enteraba que tenía un espectro no sea para que comentar avión que éste corre a 40 con picos de 50 fps hombre que esto oficio fijáis abajo dentro lo que sería el scroll para las que está mucho es verdad que técnicamente misteria está muchísimo más definido y logrado si os fijáis a la velocidad a la que se mueve lo para la cantidad de gente como digo yo que hay en pantalla si os fijáis cómo se mueve la barra de abajo la que llevamos justo en nuestros pies es que se mueve una velocidad ingente tío sí he visto juegos de spectrum con muchísimo menos sprites moviéndose a la velocidad de alimentos también puede ser clunky que yo le diera ese toque personal sueño no el trabajo porque a lo mejor si lo hubiera hecho más duro más seguiría siendo un buenísimo juego pero mejor no te recordaríamos tanto digo yo qué pasa tío que no pasó qué fase tío puede ser no sé es que también lo hemos conocido así entonces yo no lo cambiaría que te pasa juanje que no te lo pasa que no me lo paso tío pero es que me han mandado mantenga oye decían bajadores que esto en condiciones normales podría ser como que esto se podría haber llevado un arcade sin problema habrá bueno pues vamos a ver qué decía la en este caso las cinco estrellas no vamos a lo que decía doña tecla la abuela doña tecla siempre presente en nuestra vida ahí la tenemos la cura todas las enfermedades cuidado los héroes están de moda nos atacan desde todos los flancos cine televisión revista y por supuesto también desde el ordenador y si hemos sucumbido ante nombres como rambo o comando que ya estaban en el mercado qué razón existe para que no hagamos lo propio con este espectacular cobra mario cobretti como decía por ahí ante el amigo claudio oye yo soy muy malo y es de reconocer que cuando en una revista como la micro hobby en aquellos tiempos solamente te ponían la las screenshots de la primera se le habían dado no al becario al paquete de la redacción porque si os fijáis son toda la parte de la oye pero solía ser muy habitual solía ser muy habitual ahora con el tiempo lo hemos visto que te ponía la primera y la segunda con mucha tercera pantalla sí sí yo creo que juegos en la redacción los jugaban un poco por encima y se basaban en la en las percepciones que le daban un poco el juego hay mira antes que hablábamos del del gol el galop este el galop en las tres cuatro fueron a parir en la micro hobby pero eso es porque no jugaron pero es que también a ver es que era una revista bueno pues semanal fue quincenal y terminó siendo mensual pero en ese caso era semanal imagínate si se conectaban cinco o seis juegos pues si se tienen que tirar un par de días jugando no llegaba a terminar llegaban tiene que ser estresante trabajar en la micro hobby de oye no quiero dejar perdóname frunki no quiero dejar pasar este comentario de friki nauta dice que cobra es el clásico de los clásicos pero él hace que no se nos olvide que había un juegazo por ahí como era de a wish 3 que pocos conocen y eso es un juega rale cuidado es correcto el justiciado sí señor y en espectro luce muy bien ese será de gremlin puede ser hombre ha entrado de nuevo el asteroide el de a wish 3 lo tuve muy bueno y para cuando porque 4 terminé estos 6 se viene rambo 5 madre mía oye fíjate tú si si los retros está de moda que estamos rescatando hostia el otro día me mandaron de un consejo de un grupo de esos de whatsapp de mierda que está uno y te mandan tetas y cosas así no y de vez en cuando te mandan alguna cosa curiosa me mandaron tío me mandaron un una carátula de que ponía a veces antes de hacer el spoiler permitidme que lo busque porque es que es buenísimo aquí lo tengo y me decían sí porque está sonando a la música era loquito no os preocupéis al loro eh lo tengo aquí lo tengo aquí muchachos dice la cartelera de 1995 de 1995 es la misma que la de 2019 y pone una foto del cinépolis y dice toy story hombres de negro x-men gochila y aladín no me jodas oye permíteme una cosa juanje un off topic vale comentado de de deadwish 3 no deadwish 4 podría ser yo el otro día lo comenté en mi directo que hay un actor no sé si es húngaro o búlgaro pero el tío es clavado a charles brunson es actor ahora eh que lo busquen y verán pongan el charles brunson húngaro o búlgaro no recuerdo vale pero de esta zona es vamos a buscarlo hombre búscalo y verás es clavado a charles brunson y de hecho le están planteando hacer alguna alguna especie de secuela de este estilo el tío es idéntico idéntico lo pillaron y dijeron joder no era actor ni nada este tío es igual y lo cogieron ya he hecho dos o tres cuatro o cinco películas cine ve pues eso sí búscalo eeeh roberto bronzi eeeh roberto bronzi ese será sí mientras que lo busca mientras que lo busca y lo encuentra eh flunky al hilo de lo que estabas hablando no para ah es clavado tío es clavado tío es clavado tío os he dicho tío es idéntico tío me quedé petrificado cuando lo vi tío digo poño si es él tío si es charles brunson me la están dando ese no se ha muerto charles brunson paco fox tiempo de hay un también off topic hay un podcast muy chulo que se llama tiempo de culto con paco fox y esta gente ángel codom y tal y siempre hablan de la qtcom y yo lo conocía y es cierto tío pone el nombre del actor en el chat que lo voy a buscar si ya lo he dicho el que el de la si si robert bronzi lo voy a poner lo voy a poner por favor estoy mirando no hay ni de ver bronzi bronzi tenéis que mirarlo chaval es que el tío es caraca si si es clavado tío si si pero pero chad perdóname que no sé si si se ha muerto o lo voy a matar yo ha muerto tío si está muerto murió sí hace años no no recordaba o lo habré olvidado vamos tío es idéntico ha hecho más destacado la peli que ha hecho se llama death kiss death kiss 3 es idéntico a gato gamer gato gamer que está por allí por madrid dice que la cutrecon nunca ha podido oír o sea que la conoce y ha hecho ha hecho el el intentai oye pues está chulo y dice gato gamer que dios esclavado es que esclavado es que es él es que es él tío si 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 es él es él hostia tío muy buenas noches para francisco javier ruedas que no es ha sido pero bienvenido ya sabes de domingo a jueves a lo mejor tiene en youtube otro chat y hoy se ha unido dado el interés que suscita la presencia de frunki en el canal pues ha pasado por aquí buena noche bienvenido bueno seguimos con los tópicos avanzamos que a mí me da igual que yo tengo todo el día si lo estamos pasando genial pero preguntamos hostia dice gato gamer que sus amigos no son o son demasiado ocultos para para sesiones de cine casposo una va al año no frunki va a mí me encanta el cine casposo vaya a mí me apasiona me flipa tío cuanto más casposo mejor tío porque se lo diga a cunfuri no yo no puedo con las películas de superhéroes por ejemplo con toda la ponzoña que se hace comercial a día de hoy no puedo con casi ninguna me gusta el cine clásico y el putre tío y me considero un fanático de las películas de pajar y suceso que miren karate a muerte en torremolinos karate esa le iba a comentar yo karate a muerte en torremolinos tío grande viva la serie ve viva la serie ve claro que sí y dice kram que es como las películas españolas un ave al año no bueno pues vámonos con la magia de odin magia de odin que si recuerdan juegos como no de oyeso y otros tantos era cargarlo y escuchar una voz digitalizada como ocurría en el rockman verdad bienvenidos a rockman pues este siempre era el decirle a una cuando venía la amigueta a casa de decirle ya verás cuando termine de cargar el ordenador habla el espectrum habla es en inglés pero habla te acuerdas pues yo voy a poner la anécdota de que la voz digitalizada esta de los juegos de odin tío he sabido lo que decía gracias a ti porque no sabía lo que decía tío que dice welcome to odin computer o que decía si no se escucha la opción que no le dice pero algo así decía no pero yo no lo entendía tío nos va diciendo cosas cuando chocamos contra los jabalíes es de juego este juego es muy joven muy juan este es muy fire lord sí parecido al truite de hostia el truite es uno de los grandes olvidados tanto uno como el todo el enchanteres a mí me gusta más que el druid el 1 de ahora no ahora no caigo si es de master trónico de code master el curso observó que bueno tío es buenísimo ese me lo ese me lo termine yo con la guía de micromanía el feo comentaba por ahí también el feo se va a decirlo yo el feo también si en este en este nos ha pasado perderos en el vasto bosque de ser bus y salir de la presión muchas veces en estos me perdió en todo el macho ostras es que macho es inmenso es ingente no es 2 toma ahí lo lleva así la música también estaba se vuelve un poco pesada vale pero también es bastante mítica no también estaba muy bien la música la melodía por ahí comenta que el móvil iba como el ojal bueno el móvil whatsapp instagram va todo y como la culpa de los chinos y de huawei y de trampa también está aquí de que tal bueno pues la verdad es que este este juego es literalmente para perderse cuantas pantallas tenía este una barbaridad una barbaridad este lo habéis terminado lo habéis así yo no esté esté al contrario que al contrario que fallos yo no lo he terminado pues este es muy tuyo pero este no lo voy a poner en pendiente porque de reconocer que en su día lo jugué bastante pero sí es cierto que lo tengo pendientes para coger mundión allí hay ver exactamente como cómo acabarlo te diré si no me equivoco este tiene que tener guía en la micromanía pues yo creo que será el número 12 la número 12 porque es la primera micromanía que me compré yo no la primera que tuve si no la primera que me compré y ese aparecía este este juego habéis visto chicos porque he dicho dentro de zunki la cabeza está llena de datos inútiles sí pero es cierto el otro día le leía a frank friki aquí le mando un saludo un comentario en twitter que a muchas veces lo asocia a otra cosa pero en este caso él asociaba él como aquello juego antiguo aunque no te acuerdes de los mismos pero sí que te acuerdas de un elemento como por ejemplo la música hay juegos de los cuales sólo recuerda porque los recuerdas por una revista exactamente por una vivencia o pero ya no ha mandado a la cárcel esta parte de ser de la prisión era un poco das tiene en dos tintín sí está fallando todo nos comenta por ahí le comentaba y es verdad es tú sabes cuando me doy yo cuenta que falla el whatsapp cuando empiezan contactos míos de toda la vida a darse de alta en telegram es ahí cuando me doy cuenta que algo que funciona oye que sin ver benavaita y que se acuerda según qué revista de simbler madre mía benavait quien le iba a decir que tú comprarás a revistas la sábana valía para eso no para esconder para esconder esas revistas y eran revistas que misteriosamente se pegaban unas a otras tío como otro abuelo que se ha unido al canal retro abuelo que estará respirando porque sigue viendo al msx en cabeza de la puesta para el domingo sigue viendo ahí y bueno bueno todavía arnao y yo no hemos sacado la cartera bueno pues vamos a ver qué decían las revistas en este caso el titular de la de la micro hobby era que lo tenemos aquí tras las fechas las flechas de plata la leyenda sigue viva robin de los bosques legendario héroe medemal que rodeaba a los que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres vuelve a escapar acaparar nuestra atención y ofrece nuevas y emocionantes aventuras oye arnau una cosa que hablaba yo con fluke esta mañana con lo grande que es odin y estas carátulas tipo ultra soft y con esto no se vende con esto no se vende se vende un carajo de más que luego vendían porque los tíos tenían auténticos juegazos como hermen y claro yo quería preguntaros cuál es el mejor juego para vosotros de audi pues mira yo te voy a corresponder porque fue el primero y me dio horas y horas y horas hasta que me lo terminé y en no de hobby eso si yo sabía que ibas a decirme eso y flunki fíjate que a ver a odin es una compañía que me gusta pero ninguno de sus juegos en su momento me llegó a cautivar mucho sin embargo tengo mucha nostalgia por el no desodioso y él y me gustó especialmente el herrland y el de plot el puerto es un tapado si el de plot es un gran tapado quizás me tener me quedaría con el herrland de todos fíjate tú que yo herrland lo comencé fijar lo que voy a decir lo comencé a apreciar cuando en el directo de top 100 micro hobby habló de él jesús sí es cuando empecé a darme cuenta de la dimensión que tiene ese juego porque para mí era un juego muy bonito con una música estilo de un total porque si algo tiene odin son unos estilos los sprays el diseño personaje en los mundos los gráficos árboles que tú dices este juego de odin sí o sí pero lo que era la trama y el rol del juego hasta que no me lo explicó jesús aquel día en directo yo no me di cuenta que efectivamente estamos ante un juegazo de proporciones apocalípticas y es curioso como con el tiempo algo que comentaba anteriormente claudio vas apreciando o algunos juegos te llegan no te re llegan de nuevo y es cuando dices tú hostia pues es verdad no esto es una pasada no una pasada no creéis que dinero una última y pretenciosa y sin pretenciosa porque pretenciosa lo habría sido si hubiera sacado una carátula en condiciones y hubiera hecho una campaña unas campañas de marketing de te voy a sacar el pepino del año pero creéis que pero creéis que odin estaba al nivel de ultimate no no por el año por el año en que desarrollaron su juego en mi opinión de los exactamente yo creo que arnau ha dado en una de las claves de por qué ultimate está no uno sino varios peldaños por encima de odin pero tampoco está a una distancia infinita ni mucho más pero bueno es verdad me alucina la pregunta que plantea flunking porque de odin como se suele decir creo que javier que hizo un directo al respeto es otro de los directos es otro de directo que si no lo ha hecho nadie habría que hacerlo pero creo que en este caso lo hizo javier t y es otra de las compañías que se habla poco y hay para hablar tela porque por ejemplo mike me encanta mike ubera que no lo he visto esta noche por aquí no no ha venido todavía y nada me comentó de un juego que se llama hip-hopal hip-hopal que le encanta ese juego y yo lo he probado no lo conocí en la época lo he probado lo jugamos ese al final he hecho algún vídeo no tampoco un poquito de spam no sé al final porque me lo dijo y es raro y al tío le gusta ese juego y es muy raro es un deporte muy futurista muy raro no claudio dice mira que para el odin sí que está a nivel de houston y yo diría que houston está por encima de odin para mi gusto también pero si comparamos en la cantidad de títulos no es que cuántos juegos puede tener odin 8 10 puede tener el carros de uso de los grado busco más del doble más del doble si fíjate tú que yo quiero hacer un directo de torta en houston y me está costando una barbaridad dejar dos o tres fuera en vos tienen siete títulos de memoria el roving of the wood el espérate el de plot el headland el hype a ball y me quedo es el sideways si te vistes además se vale esta felicidad lo ha dicho todo aprobado no tienes que venir en septiembre muy bien odin trabajaban bien son bonitos juegos comentaba por ahí francisco maravillosa melodía la de robocop y es que vamos con robocop lo mejor poco lo mejor para el petón y para msx que es muy parecido a la versión de msx a la de la del petro festival del mundo me voy a la versión de gameboy sí señor ya la versión de gameboy al loro de colegas y además tiene salto que ésta no se no recuerdo mal ya pues eso es lo que está en el chat lo puede saber yo pues yo no me acuerdo yo diría que sí pero no lo puedo digo a ciencia exacta porque me puedo equivocar pero yo diría que la diferencia sustancial es que aquella sí que tiene salto y ésta no pero bueno que no lo confirme la gente de el chat un cartucho de estos piratorros y hijo no recuerdo y es más he jugado más a la versión de espectro no tiene salto y no lo puedo corroborar claudio pilota este juego claudio es una eminencia del juego hay que hay que respetar su opinión y llevar la misa pero comentaba jotas pizzi a ver qué comentáis vosotros dos muchachos al respecto que este juego tiene la música de menú más inmersiva de todo el catálogo de spectrum que opináis al respecto seguro vamos totalmente vamos música icónica de los 80 no es que no no se puede decir otra cosa para mí este es el juego perfecto en monocromo ese juego probablemente es mejor si me dijeran un juego monocromo probablemente elegiría este cual es el primero que realmente este está todo 25 arnau este se lo puse este lo pusiste sí creo que sí vamos si no lo pongo me arrepiento lo repongo esto no lo tengo tío me gusta mucho porque porque aparte de que lo jugado en spectrum y también de ello aquí sabéis que he jugado muy poco pero este sí que lo jugado jota pizzi que se marcha pues muchísimas gracias por los comentarios que nos ha hecho algo un saludo es un poco mike vk el malo este es un poco mike vk tío no sabéis fijado qué grande uno de los juegos más vendidos de 8b si no el que más otro dato que estaría de acuerdo con fugaz y está contrastado se vendieron robocos como rosquilla o se metieron directamente en esa junkie packs tú como lo ves ese dato que nos comenta por el bueno este sí que se vio porque tú no tengo la idea de la película vendía juegos y tú ibas a cualquier estantería cualquier sitio del corte y donde fuera y tuvo robo como se vendía solo y además es que el juego era bueno y éste salió en packs también un pack por ahí no es si es josé manuel apunta que el robo como de la game boy touch así tiene salto ves vale vale yo creo que es la mayor diferencia entre una versión y otra el resto es prácticamente muy parecida yo no lo recordaba la verdad sí no me sonaba pero muy buena muy buena las dos versiones fantásticas detroit tiene cáncer bueno pues oye también yo creo que también podíamos concluir chicos y gente del chat que si alguien sabía explotar y realizar quitando los inmortales licencias películas condicioneras o cen incluso en 16 bits como aprovechaba o sea en la licencia cuidado vamos quitando highlanders no nos quitando los mortales yo lo tengo claro son los de proporciones apocalípticas tío dios y te has quedado corto sí probablemente en un top 5 de de broza ese sale seguro antes que lucha y mata desde luego ya es cuidado es más malo zunki de verdad atento porque esto esto este dato que comenta y claudio que se contrapone al de ramón de islandia es que este juego salió a la par que la salida en videoclub con lo cual eso también haría que se vendiera como rosquilla o sea aquí si fue película en película videoclub juego una cosa rápida no en el caso de en aquella época las películas tardaban en salida en en vídeo no sé yo en robocop si tardó mucho yo la vi en vídeo está no la vi en cine mira yo en vídeo yo en vídeo además fue insisto la cinta de segretería robocop y arma letal y se me conficó por un tiempo no tiene no tiene perdón de dios este es de 88 oye de cometa y bar night que malo todas las pelis juegos de robocop después de la primera bueno robocop 2 de amiga cuidado cuidado y robocop 2 de petro cuidado y robocop 2 de petro cuidado el 3 sí que es más flojo es cierto de la trilogía que la cierra es más flojo pero 2 tampoco está mal no 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 en amiga no había uno vectorial tío de robocop o me o me estoy sí sí que llevabas el coche y todo no ese es el 3 ese es el 3 ese es el 3 no no estaba mal ese no estaba mal bueno fue innovador un poco no pero yo no tuve amiga pero creo que la versión de pc también era igual parecida supongo yo la versión de robocop 3 sólo la conocí en amile no me no me moló un pimiento y hay gente que le mola ese juego curioso para mí no me bueno pues vámonos con bugaboo de flea o lo que sería la pulga que yo este juego he de reconocer que cuando me llegó y lo que lo difícil que era para mí este juego fue del yo creo que yo calculo que del top 5 este juego lo borro y aquí grabo otra cosa será un poco frustrante el juego no que es un juego que al fin y al cabo la pulga de paco suárez paco portado indescom es un juego muy importante repito muy importante para la historia del software español porque fue quizás el primer éxito español fuera de nuestras fronteras como has dicho como veis distribuyó quicksilver en inglaterra pero pero ostras será muy frustrante para mí fue el juego icónico por todo ello porque mucha gente también fue el primer juego que tuvo que cargó pero yo yo coincido contigo con el tiempo lo valoro todo esto que he dicho pero de entrada a mí me das este juego y yo probablemente lo que tú dices hubiera regrabado encima pero fijo pues yo siento ser un poco la nota discordante a eso te traemos a mí me llegó este muy tarde yo yo lo conocía de de haber leído en la micro hobby y tal esto y a mí me llegó este juego muy tarde a finales del 88 o así me llegó una cinta por ahí y me encantó me encantó y me lo he terminado pero con cuántos niveles tiene esto frunki una pantalla es una pantalla solo y pero me lo he terminado decenas de veces o sea tú te lo terminas era un simple porque esto es un partido grabado obviamente me lo terminaba así ahora hace mucho que no juego pero yo sé yo me lo he terminado muchas veces además hombre esta partida grabada el tío o la tía que esté detrás del teclado ostras 19 segundos es un gran ¿tú cuánto te costaba acabar los frunki? más o menos no te sé decir no me acuerdo no me acuerdo pero nada 17 segundos no 17 segundos me he quedado alucinado no no estas son partidas del archivo receta que he puesto una en el archivo te viene la de 28 que ha sido la primera y la de 1892 creo que ha sido la segunda que digo que qué curioso que comenta Darío que allí en Argentina este juego salió bueno en Argentina no que en Estados Unidos salió acompañado al lanzamiento de la T-Mex y uno de los primeros juegos que tuvo él es curioso ¿no? como según el país y sobre todo según la versión en este caso la versión estadounidense o americana del Spectrum el T-Mex te trae estos juegos de salida acompañándolo a lo mejor que te digo yo con una cinta lo mismo que aquí te trae el horizonte sí o sí pues allí le metía en la pulga ¿no? es curioso ¿no? eso también como dice Arnau para consagrar a la pulga como uno de los primeros éxitos fuera de nuestras fronteras es alucinante ¿no? sí 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 estamos hablando del año 83 si yo no me equivoco lo que habla Darío no sé yo en qué año sería que si nos lo puede decir pues encantada la vida que nos pueda decir aproximadamente esa distribución de T-Mex en Estados Unidos con el Bugaboo con la pulga pues de qué año podría ser ¿no? yo creo que hay tres piedras angulares en el software español y no lo digo en broma y para mí son este el profanatio el que el profanatio porque es la profesionalización de Dynamic y el Fred y el Fred también el Fred que también tiene distribuciones fuera de nuestras fronteras ¿no? eso es eso que los Quicksilva fue o Mastertron y fueron los que los Quicksilva 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 también ¿no? sí yo tengo de este de este tengo las dos versiones la de Quicksilva y la de espérate ¿cuál tengo? tengo dos una es la de Quicksilva y la otra es la de Investronica creo y la ¿cuál tengo firmada? por Paco Pórtalo y Paco Pórtalo no jodas ¿tienes uno firmado? claro por los dos por y bueno tengo una foto y tengo una foto con ellos ¿sabes? sí yo la foto creo que te he visto Pugaboo era el que salió después bueno se acercaron sí la segunda parte de Pugaboo podemos sacar una foto contigo Flunky faltaría más y nada dos tíos muy majos la verdad y la tengo firmada sí hostia Daniel Royan comenta que la T-Mex o ese lanzamiento hablamos de noviembre del 83 cuidado buen dato buen dato sí señor bueno pues Pugaboo era la continuación ¿quién fue? ¿Ópera fue? ¿o qué? ópera pero también es de Paco Suárez sí, sí en 86 puede ser no, ese juego del 88 por lo menos 80 y largos ¿eh? ¿tanto? sí, sí, sí lo vamos a mirar ahora mismo ese ya no mola tanto ese ya del 91 chicos ¿noventa y uno? ¿tanto? sí señor del 91 así que cuidado ¿eh? yo porque yo es que del 91 ah pues mira fíjate este es que yo lo tengo en original de la época y y me sorprende tenerlo este sería una de las de aquellas veces que saqué el espectro del armario y recordáis la de telejuegos la 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 tienda aquella que salía el marciano había muchísimas promociones cada vez ya era el último año de lo tengo aquí en las manos era el último el último año de la vida comercial del espectro el 91 y hacían muchas promociones pues esto no sacaría de porque éste lo conservo yo de de la época y no me gustó nada dice dario que el pack de ocho juegos que traía 16 ocho juegos que traía latín es de salida estadounidra miren out time gate bugaboo smuggler coke astro blaster y el shadow vale esos serían los juegos oye flunk enigma force yo no sé arnaud pero yo este juego ni con un palo todo lo que todo lo que era de bellón ni con un palo como de combate táctico isométrico 3-3 de estrategia no sé nada más si pero os voy a decir una cosa esto es táctico todo lo que tú quieras pero esto no es un lord of chaos o un caos o un lesser squad como hemos visto antes hay quien que tenemos una pantalla reducida porque abajo tenemos un sistema de una interfaz de menú que ponte tú a mover los muñecos con el porculo ese que lo hemos hablado antes como el obliterator o como el barbarian y todo esto de yo que estos juegos que para moverme son así que parece básicamente que estoy jugando al cobra shark no me atraen nada tío ya eran muy complicados tío una área de juego pequeñita una especie de pantalla panorámica no sé yo ni idea vamos esto yo de de bellón lo que tengo que destacar son las ediciones físicas súper chulas tío de todos sus juegos dice darío que tenía control directo igual yo me he equivocado porque esto es partida grabada yo que ni me molestan jugarlo dice que tenía control directo pero aún así yo veo demasiado complicado la cantidad de opciones porque si os fijáis el que esté jugando a esto cuando llega a la izquierda salen más cosas y va a la derecha y salen más cosas entonces no sé hasta que no sé si él lo conocerá mejor que nosotros pero a mí me parece un juego que cuando eres guacho de 12-13 años esto es muy complicado tío ya es demasiado complicado ojo yo estoy mirando tío que esto es una secuela es el Shadowfire 2 sí el Shadowfire correcto el Shadowfire 1 y el Shadowfire 2 el 1 pero para que salieron el mismo año no sé qué pasaría aquí porque el Shadowfire es del 85 y este también es del 85 con lo cual a menos eso que pone WUS pero eran muy complicados estos juegos para mí yo este no lo tuve tuve el Shadowfire y nada el Shadowfire si hablo Jesús Martínez con nosotros de él te acuerdas y sí que nos lo explicó perfectamente pero hasta ahí fijaros que aquí que si personajes que si ups que si no lo sé mira Darío lo terminó en la época y y se consigue una versión con soporte a Ken Stone Mouse Capstone Mouse qué juegos habría para Capstone Mouse no sé si habría muchos es curioso bueno eso que comentí en pajadores de manejar el cursor como si fuera un ratón pasa con bastante más juegos de hecho creo que con el SimCity pasaba igual me veía en la flechita como si fuera un ratón con el joystick pasan más juegos en pajadores no solo en este mira mira lo que dice Francisco Javier Rueda me lo voy a poner me gusta sufrir estos títulos en los que nadie cree qué bueno tío fijaros que de este no voy a poner ni siquiera revista porque no salió en la Micro Hobby salió en Crash salió en George Sinclair salió en en Personal Computer pero no salió en Micro Hobby siquiera este título fíjate tú qué curioso bueno Francisco Javier Rueda pues que va a hacer el mismo ejercicio que hace otras veces algunos de los de los amigos donde donde dicen como Flunkio que está ahí jugando a este tipo de cosas oigan si quieren ver un gameplay completo Darío Royan en su canal en este caso de YouTube tiene uno pues será curioso no solo ver el RZX sino ver a alguien jugando a esto y que esté jugando y contándoselo a ustedes no se atrevieron a hacer una review dice José Manuel eso vosotros creéis que hay juegos que no saca yo creo que no yo creo que que si lo untaban un poquito ahí con mantequita y mermelada el juego se pone en cuatro pantallas del menú la primera pantalla es Game Over y te sacan una review esto pues que no pusieran los dineros y ya está no hay que calentarse mucho en la cabeza esto es de billón bueno pues ahí lo dejamos bien pues tenemos el siguiente que es una maravilla y por cierto aparte de maravilla es un juego que se sale un poquito de los que la mayoría de Simbers estamos acostumbrados con MicroGen ya saben Pijamarama Every Once I Wall es verdad Miran Three Weeks in Paradise pero nos vinieron con este Kinox Flunky que hostia puta que era por decirlo así un Last Mission primigenio este es de seco este es de seco este este molaba molaba y mucho porque tiene esa estética esa estética Stephen Crown a los Starquake verdad muy muy atras muy bonito muy bonito que era era arduo este era arduo era difícil con ganas pero si es uno de esos juegos que muy recordados del 87 si no me equivoco si creo que si 86 86 86 86 cuidado este tiene guía en la si en la micromanía esta de los 100 esta que tiene un 100 en la portada como era 100 portada blanca salía ahí si no me acuerdo ahora exactamente cuál es el tema de portada 100 cargadores 100 poques o esa era una especial 100 100 100 100 no sé qué no podía ser pero no no pero no era un especial era un número de un número más de finales del 86 y bueno si es un sí a mí me recuerda mucho a cualquiera de estos de Steve's crowd pues el Starquake o el como se llama el del mago el witch el wish no como es el witch no tiene otro nombre el wizard slay puede ser wizard slay sí sí ese y bueno técnicamente está muy muy chulo muy divertido y yo diría que es el el juego de seco más personal perdón más personal quizás no el el único juego de seco que no parece un juego de seco si que tiene un aire no de seco no me recuerda no no el teletransporte no se tiene muchas cosas de seco pero para mí es el más diferente de los de seco oye y no lo veis esto un precio verdad si puede ser pero a mí es que a mí me recuerda muchísimo más a una starquake hombre la diferencia básica que tiene con el cibernoy arnao sería que pantalla que paso pantalla que adiós aquí sin embargo tienes que ir y volver para el tema de los ítems y tal pero pero a mí lo que me llama la que me llama la que me llama sí pero sabes qué pasa que yo siempre he tenido una relación amor-odio con con este tipo de juego que estamos viendo ahora starquake attic attack en el que mato enemigos más salen y eso es muy también una característica de los primeros juegos de muchísimos juegos de spectrum donde dices tú coño es que tío es que salen más sin pagar de salir juegos atoxigantes como digo yo vos que juegos atoxigantes bueno pero creéis que se sale aparte si lo pienso yo estoy más con arnau de que para mí es ceco no como flunky que no lo ve ceco pero dentro de lo que era la filosofía de microgen pensabais vosotros que como compañía se arriesgaban a no sacar un juego de paseo o decían bueno pues ya está bien de juego de paseo porque después vino styles steel después vino styles steel que ya sabe que también es uno de mi goti pero este kinox era para ser microgen insisto muy atrevido si si que era por eso no veo yo tanto el tema este de exploración abelitos y demás el rollo ese de cibernoid cogemelo con pinzas yo sé que lo veo atrevido diferente no lo sé atentos a la microhobie por fin microgen se ha decidido llevar a cabo un juego de acción como diciendo bien se acabaron los muñecos y los pasos a pesar de que continúa en cierto modo en la línea de sus más clásicas videoaventuras como The Shadow of the Unicorn of Freeway Sin Paradise deseado de único algún día en un directo solo de Shadow of the Unicorn of Freeway Sin Paradise se le ha añadido una considerable dosis de arcade que hacen de él un programa enormemente adictivo y aquí están viendo las capturas y las puntuaciones fijaros que esto tampoco era muy usual en una microhobie de la época que esas especies de flechitas verdad explicándonos que era todo y cada uno de los ítems que aparecían en pantalla ¿verdad? curioso bueno vámonos con las puntuaciones a ver qué le parece al amigo Flunky 8 9 9 8 8 y 9 cuidado ¿qué te parece Flunky? hombre sí me parecen sí me parecen acordes a la calidad final del producto sí este yo lo que vale no lo este no lo este se me escapó tío no me diga eso este se me escapó a mí este lo bueno me lo llegaron a pasar por un contacto pero buff pero en el año 90 92 o 93 ya posterior ya ya muerto el Spectrum bueno muerto comercialmente oye que curioso que empajadores se creía que iba a jugar no man sky ¿no? porque dice con la portada me esperaba juegazo y luego a ver eso no me gusta nada empajadores por dios que estamos hablando de microgen y del Spectrum te va a esperar tío hombre hombre un alquimedes 21 quizás no hay la estación espacial intentando arreglarlo todo ¿no? pero se salió del se salió del texto del tiesto con este juego así microgen sí hombre es que después del petardazo de después del después del petardazo de Shadow of the Unicorn algo tenían que hacer porque vaya fracaso al final oye fluke al final tienes o no el Shadow of the Unicorn si lo tenía y luego tienes una edición de unicor el que perdón tiene tiene un Shadow de unicor en la colección se llega a tener dos de hecho para eso oye oye flunk y cuando y si usas el micro plus y no cargas el juego que espectro tenemos cargar al juego pero no eso no si haciendo un poco no a ver que no pero yo digo lo que yo no sé si tú metes el interface que te trae el micro plus ese de las narices famosos y cuando enciendes el espectro no haces nada ni cargas nada que te sale como un z aquí uno que dices hola cárgame o te sale el espectro con 64 128 o como te sale que yo no deberías de probarlo o si alguien la prensa que no la verdad la verdad que no debe de ser curioso que sin ver respeto y river bueno pues seguimos con lo que tenemos preparado cortamos ya seguimos no yo vamos a ver uno más uno más pues por si quedan dudas vamos a hacer un update arnau que lo dijimos y no nos hemos pasado por el foro los cojones vamos a ver el último juego que sería 6566 el 67 ¿vale? dice mira dice José Único que es para una anticopia ese interface pero también ampliaba la memoria no hombre no para una interface eso eso lo del anticopia era el Camelot Warrior por dios el Microplu era un cachivache que ampliable la memoria del espectro como bien dice Flunky José Único también era una anticopia porque sin ese interface no te funcionaba el juego o sea jodido pero te ampliaba a 64 ¿no? no sé sí pero su función su función ya estaba ¿no? por ahí obviamente la función de anticopia va implícita ¿vale? pero es que no era un SD1 como el del Camelot Warrior el SD1 que tú lo ponías decía tú ala tengo que poner esta mierda ya no puedo jugar con Joystick porque no te han puesto aquí esta mierda no puedo meter el interface ok pero es que la gracia del Shadow of the Unicorn eran esas 10.000 pantallas que anunciaba la publicidad esos paseos que te ibas a dar hasta que te salieran pelos en el ojete es aburrido pero con pero con ganas o sea es de los peores juegos de Spectrum a mí no me igual tiene su gracia de la gente que aprende mejor no 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 tiene no tiene gracia alguna ese juego es lo más anodino que te puedas echar a la cara es una yo que sé yo no no quiero decir nada pero es un juego que independientemente de la leyenda que lo envuelve yo estoy con Flunky de ese juego no solo tiene un mercado reducido para gastarte esa pasta que yo creo que yo creo que vendiera un poco juego no por el cachivarse sino porque el juego era un tostón Flunky y aparte el precio lo que está comentando Claudio es que eran 5.000 pelas si 5 o 6.500 en algunos sitios lo he llegado yo a ver que hostias es que 6.000 pelas o 6.500 o 5.000 era una pasta si pero en esos tiempos todavía en esos tiempos todavía no teníamos 875 no 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 todavía no teníamos que 2.300 2.500 por ahí andaba 2.500 pero bueno eran doble el precio estándar era 2.100 luego había algún gilipollas como yo que pagaba 2.300 por un Kung Fu Master o por un Breakthrough como yo o como yo pero si ya lo comprasteis a 875 no yo creo que no no me acuerdo no me acuerdo ya es de época de 875 seguro bueno pues vámonos con uno de mis juegos de simuladores de paseo favoritos al que más cariño le tengo porque gracias a una guía de micro hobby me lo conseguí terminar aunque yo había llegado en el nautómetro me había llegado bastante lejos relacionando la pila el saco de abono que tú lo ponías allí le jodía las plantas al jardinero yo había hecho mis pinitos pero si es verdad que no poques pero si tuve que coger una guía para terminarme este juego que para mí yo creo que entre 3 weeks in paradise y este en lo que serían juegos de este tipo de estética microgen clásica tendría problemas para quedarme con este aunque ya sabéis que no me gusta ya de mi perdón frutti lo siento no te gusta el de los cocos no, no me gusta es que no tiene nada que ver por eso es que las plataformas no sé no me gusta es que el ya es que el ya de niper 2 es un dinamite o un chucky 2 por ejemplo si podría ser y este o un por ejemplo no me gustó podría ser un outfit de sermonte también en el ya de niperdó a mí este no me gustó pero por lo que comentó hemos comentado 40.000 veces que llega un momento que no sabes qué hacer y ya te aburres sin una guía pues pues era en paradise es otro caso a clase y le gusta me gusta este clase dime dime disculpa perdón yo me terminé el 3 weeks por la guía de micromanía dentro de microhobby ¿os recordáis que dentro de microhobby había una una página por la mitad que era micromanía que era una pequeña sección de micromanía insertada en microhobby pues sacaron una guía del 3 weeks y yo gracias a esa guía me lo terminé es imposible además es que bueno los juegos de Wallis se caracterizan por tener una lógica y lógica aplastante pero es una por decirla así una lógica por decirla así un poquito de festival del humor muy alto joder pero bueno en 3 weeks porque en pijamarama o en everyone's a Wallis de hecho no sé si fue con everyone's a Wallis o con pijamarama que microgen puso un servicio telefónico de ayuda al jugador eso fue con cuál con el 3 weeks no creo que fue con uno anterior con el pijamarama o con el everyone's con uno de los dos y había gente que llamaba incluso de noche sí 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 a las 3 4 de la mañana tío o sea increíble y de hecho bueno no sé si con el pijamarama con el everyone's bueno hay mucha gente yo les he escuchado hoy el vídeo y tal es que es imposible o sea es imposible hacerse en guía era hilarante total te daba cuando veías una situación te daba risa tío para hacer esto a empajadores te le mola mucho y yo una pregunta que tengo para ti Flunky a la hora de de decir bueno me termina el 3 weeks con guías pero este no el tema de que te guste más que uno que otro ¿por qué tío? pregunto eh pregunto eh ¿te crees que el 3 weeks? sí no bueno a ver yo el 3 weeks es que me gustaba mucho a nivel gráfico y me gustaba mucho la musiquilla y tal entonces eso recuerdo que fue un verano y y me no no a ver tenía curiosidad por saber lo que pasaba en la aventura y pero este por ejemplo no es que me disguste ni que me guste menos que el 3 weeks lo que pasa es que bueno nunca me planteó eso es un pendiente es un pendiente como me comenta respergú que ya maría las 2 am para pasarse la madía pobre teleoperador pobre teleoperador pobre teleoperador madre este estás jugando tú o es un vídeo no es un vídeo aunque este este junto a la escuta y me los quiero terminar aquí un día en directo para vosotros ahora yo cuando venís vosotros aprovecho un poquito solo juego dos o tres aprovecho un poquito también para hacerlo un poquito también en plan podcast y aprovechar la charla con ustedes y no estar aquí atento a la jugada mira no sé que está diciendo Francisco Javier Rueda que si le respondieron y tal no sé a respergú será no sé bueno la cuestión es que tenemos que hacer un día un directo un directo gamberro vale es un directo gamberro y tenemos que llamar a a los anuncios estos de que vendo mi espectro en 10.000 pesos tenemos que llamar pero es que hace 30 años yo es que mira tenemos o sea sé que vamos a tener un marquetecito ínfimo pero pero cuando se ponga fulanito de tal que vende el espectro oye el fulano vende el espectro y tal nos vamos a morir de la risa tenemos que llamar un abrazo a Darío que se marcha línea caliente del Vixen comentan por ahí embajadores estaban hablando del PC Fútbol que el PC Fútbol sí que es cierto que si yo tampoco me falla la memoria que llamabas y te atendían no sé que algún problema o alguna historia así que que es verdad lo que están diciendo a menos en los primeros saludamos a Genki311 nuevo seguidor pues buena noche y bienvenido un placer que te unas por aquí al rincón del Simber oye aparte de ese del PC Fútbol ¿recordáis alguna anécdota más de juegos que tuvieran ese ese hotline para las emberadas Miami Miami no sé yo nunca es que yo nunca he llamado un servicio de estos telefónicos le ayudan no te ha hecho falta no te ha hecho falta teléfono de la esperanza bueno hostia es una de la esperanza tío hostia que bueno yo tenía un colega trabajando aquí en el teléfono de la esperanza que grande que hago en mi vida bueno pues podíamos seguir porque tenemos preparados dos más pero se nos ha ido esto de nuevo a la dora y 20 me cago en mi vida yo me tengo que ir ya y tenemos que ir retirándolo que a nosotros también ahora nos gusta quedarnos hablando de nuestras cosas que nos gusta también hacer el Simber bueno pues oye que rápido se pasa el tiempo en vuestra compañía y en la gente del chat muchachos estoy súper contento estábamos pensando dos tres lo mismo creo nos ha reído la mente y si no tuviéramos que hacer en mañana ninguno estábamos aquí nos faltaría un juego con la mañana claro no de acuerdo pues nada gran directo don Juanje por cierto algunos suscriptores ya han hecho los deberes esto es un mensaje para aquellos suscriptores del canal que sabéis que en la sala de suscriptores hasta mañana hasta mañana me pueden poner qué juegos de 816b ordenador o consola quiere que veamos el viernes ya que el viernes será el día de el suscriptor y haré pues como vengo haciendo en las últimas semanas pues un día dedicado a ustedes que ya que se suscriben con Twitch Prime o que se suscriben pagando los dineros pues por lo menos un día pues que veamos los juegos del suscriptor y a que yo regalo que hacen de juegos de Twitch pues todo eso el viernes pero antes mañana no se podéis perder el marco en el Simber que va hasta aquí madre mía yo no sé si he hecho bien pero aunque sea por un día le quiero robar un viewer a Sassel traerlo aquí a las 10 para él va a ser un castigo para él va a ser un castigo que Marcos Martínez ese día no puede haber a Sassel aunque capaz que está en directo y lo está viendo e incluso está chateando allí con él madre mía sí mañana a las 22 horas aquí mañana tendré que hablar con él primero para una directrice para leerle la cartilla etcétera etcétera me repito que bueno contigo con un gran comunicador como ha quedado demostrado con Flunky que vamos que como él dice recuerda todo aquello que no es importante pero a nosotros nos alegra y nos divierte muchísimo que lo recuerdes y con la fantástica playa de gente del chat que sabe igual o más que nosotros por lo menos pues nada que se me ha hecho muy ameno muy divertido y que miércoles que viene si no pasa nada pues aquí estamos otra vez no el miércoles que viene no que estoy en el extranjero ya lo sabéis ah bueno vale perdona perdona pues al próximo que tú digas ya está lo dejamos lo dejamos para el lo dejamos para el miércoles a mi vuelta vale eso eso queda perfecto que sin duda es el día el día 18 no me acordaba el día 17 el día 17 por cierto mi cumpleaños el día 16 cuidado eh ah ojito eh oye Flunky que yo estuve ocupado el viernes que haces tú este viernes y a qué hora pues este viernes horario habitual no lo sé exactamente porque depende un poco de lo random que me vaya a la tarde pero bueno más o menos 8, 8 y media pues vamos a hacer vamos a acabar el By Maniacos 2008 o 2010 porque 2009 no hubo así que pues eso vamos a acabar la serie y extraeremos un poco comentaremos un poco las conclusiones finales de una charlita o que me ha dicho Radastán y espero que guste a la gente y echemos un buen ratillo mira que contento se ha puesto a Asteroide con esto que acabas de contar Arnal es que hay ganas hemos espaciado un poco el tiempo con los Shaw Brothers y demás porque también hablé con Flunky el tema de no de no saturar un poco y creo que hay ganas de By Maniacos ¿no? de acabar la serie y pero ¿puedes contar con Radastán o no? no, no creo ojalá ojalá a ver si ojalá pues mira me has dado la idea no había pensado pero podría voy a intentarlo venga por intentarlo que no quede el teléfono el teléfono tenemos de Radastán ¿no? yo he hablado con él he comentado unas cosas vía Twitter pero por mensaje de Twitter en modo casi de entrevista pero bueno sí voy a intentarlo es complicado yo lo traí una vez nada más para lo trajo una vez nada más para el juego aquel que ha salido del maguito de 16K y me cortó si me acuerdo pues bueno proponerse lo que no quede por lo menos que me ha dejado cosas jugosas e interesantes de caché de rastán de caché tío hay que curárselo bueno Flunky yo sé que tú mañana tienes cosas que hacer pero te me has quedado con ganas de más ¿verdad? sí yo me he quedado con ganas de más lástima que mañana madrugue tanto pero bueno ha sido un enorme placer la verdad y siempre siempre es bueno conectarse con vosotros y pasar un rato agradable hablando del Spectrum que el Spectrum es lo mejor lo mejor el Spectrum lo mejor el Spectrum pero ahora mismo entre Spectrum y Astran se están batiendo la plata por cierto y hablando de plata muchísimas gracias a Fugazi a Claudio a Nosiutrax a Pepe y a la secta del MSX que siguen haciendo posible la media maratón del sábado chicos ¿me das permiso para que me despida de la gente del chat? por supuesto pues sobre todo chicos muchísimas gracias me ponéis las cosas muy fáciles a mí hablar de juegos incluso de los que no tenemos ni puta idea rápidamente tiramos de Nostalgia y Festival del Humor pero el caso es pasar un buen rato entretenido así que muchísimas gracias a Benavides a Benavides Respergus Retravuelos Cera Soluto a Hans Ayer perdón Angelotti Fight Asteroides Cashberg Carlos Fondo Claudio Doznar Edelgar Empajadores Flunky Retro Francisco Javier Ruedas Frankie 90 Gato Gamer Genki 311 Knoth Alien 81 José Manuel José Único Hosenbach Kemen Ramiro Kemen 666 Crown Mamen 16 Marco Martín El Simber que estará aquí mañana Menignes Santman 77 Retrojo Fiel River Wing un abrazo enorme River Steroics y creo que nadie más Gato Gamer y en fin pues todos los que habéis estado aquí recuerden mañana a las 22 con Marco Martín El Simber Festival del Humor Arcade así que nada muchachos muchísimas gracias y recuerden como digo siempre pasadlo bien jugad mucho y saludos adiós